ok entonces todo lo sube en youtube ahí guardo también la asistencia para ver si se registró bien la excel como les iba diciendo todo en youtube yo les voy a pasar el link eso sí que van a tener que tener paciencia porque el programa renderiza renderiza lo que es la el vídeo se tarda sus horas porque mi computadora ya es viejita entonces ya voy a comprarme una pero ahí voy grabando ok entonces siempre yo lo guardo en canal de youtube ya les voy a enseñar y siempre les va a poner un código siempre pongo un código para las clases entonces por ejemplo aquí tengo mi contenido por ejemplo aquí tengo base de datos de programación tengo un montón de vídeos pueden ustedes hasta utilizar esos para 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 otras clases quieren ir adelantándose no hay ningún problema pero aquí tengo para base de datos siempre van a aparecer con el nombre de la clase por ejemplo ustedes van a aprender con fundamentos de base de datos de 8 de la mañana a una de la tarde a una todos los vídeos hasta ahí de java aunque casi los dejaba no me los dejan a mí porque dicen que le gusta como doy base de datos como la gente le gusta hacer datos entonces ahí está todo entonces no le va a hacer falta nada y también tengo un drive o sea no yo tengo un drive donde vamos a estar teniendo todos los programas pero ahorita no quiero enfocarme en los programas quiero enfocarme en los temas porque necesitamos manejar primero el tema y antes de empezar lo que es lo que son los programas y vamos a empezar lo que es el data modeler y también lo que es el mysql también vamos a usar Apex Apex es una aplicación Apex es una aplicación de Oracle pero la idea es más que todo que ustedes aprendan a usar el lenguaje sql para mí es más importante que ustedes aprendan a usar el lenguaje sql antes de que buenos días reiner y como les digo ahí va a estar todo el informe yo voy a pasar todo lo que me dice mire click tengo una computadora tal yo busco los programas o sea nadie preocupa estamos entonces les digo si ustedes tienen dudas ya saben pueden escribir si no le respondes porque está ocupadito entonces bueno entonces todos entraron bien va bueno cuando entran uno a la plataforma yo les envié el link más que todo el de este el que dice student.com que es la login del estudiante se le olvida o pierden el correo me la corte el correo me la corte el correo el link de ese que lo dudo que lo han perdido ustedes entran a donde que dicen van a google y le dan oracle academy oracle academy entonces solo van ahí no le van a login porque hay dos login entonces usted donde dice join oracle academy sale aquí la opción sign in usted le da click ahí y va a la de studenthood que es la de la sección del estudiante ok pero yo voy a usar la de miembro porque soy maestro entonces por eso son unas cosas diferentes va privilegio entonces uno entra con su bueno yo entro con mi correo y contraseña y a usted le va a aparecer una plataforma algo así eh voy a quitar los recursos va a aparecer algo así o algo así verdad si así me parece a mi bueno usted le puede cambiar aquí el diseñito a ver como le gusta ver este cuadro vemos cuadritos solo le da caballo y ahí también yo creo que el internet está un poco fallando un poco porque se le cortan las recetas está bueno denunciado yo creo que no le han participado que se debe desactivar el micrófono para que no para que podamos escucharlo RENERI puede apagar su micrófono por porque no sé por qué no me lo deje que allá gracias se le activa el micrófono a Reineri no me escuchan a Reineri se le activa el micrófono si se escucha que me dice alguien que me escucha bien en internet no se va no si se escucha bueno entonces como estamos si no se preocupen ahí está el video aunque no se escuche algo bien ahí está el video siempre está el video una gran solución pero no les pregunto si no vamos a tener que volver a entrar bueno ya entrando ustedes pueden cambiar el diseñito aquí va ustedes le aparecen como mi en vez de mis canales ustedes les parecen mis rutas de aprendizaje verdad eso es lo que les sale a ustedes yo uso mis canales porque yo como maestro doy clase a través de eso ok entonces ustedes su sección de fundamentos vamos a ver base de datos programming le puse a ustedes para que no siempre uso ese mismo bueno no me aparece bueno lo vamos a buscar pensé que ya lo había puesto no me importa base de datos entonces es que no se porque antes se me grababa el canal ahora ya no bueno entonces antes de empezar va ustedes están ahí tienen que darse a suscribir ok si no se suscriben yo no los puedo evaluar o sea yo los yo creé yo creé sus usuarios y los registré dentro de este programa entonces yo tengo que suscribirlo para que ya las aparezcan en el canal si ya las aparecen en el canal y ahí va a caer pero ustedes siempre tienen que darle ahí a a inscribirse para que pueda yo evaluarlo por decirlo así ok entonces aquí sale la sección ustedes entran a donde dice database foundation alumno sobre la inscribirse y ya están inscritos en el curso eso eso me va a dar a mí la la ventaja de yo poderlos evaluar y también de que ustedes puedan recibir su certificado usted al culminar todos los temas de la sección sabe verlo de hacer las pruebas de los exámenes todo esto va y usted ya usted ya básicamente pasa el curso ok solo le da cuando ya termina eso los 35 de 35 que es de este nivel solo ha certificado y el mismo programa se lo da ok entonces por ejemplo a mí miren me lo da vamos a hacer un poquito de zoom usted lo tenía yo lo había terminado hace años pero ahí le sale y la fecha actual ve entonces este como lo volví a actualizar lo actualizaron antes era uno viejito con la firma del instructor ahora viene con la jefe con la vicepresidenta encargada de Oracle de Centroamérica o de los países latinoamericanos entonces aparece el certificado ahí ve Elizabeth Snyder vicepresidenta de Oracle Academy para que vean que no es una una estafa como dicen la gente y ya no va mi firma va la firma de la vicepresidenta que es una mejor manera entonces de verlo entonces buscan Elizabeth Snyder y permítanme Elizabeth Snyder de Oracle ya muere es esta de aquí entonces ella está la delinquente de ella pero ustedes van donde dice Oracle Foundation que es de la de Functor que son los staffs de ellos la página oficial de ellos y ahí sale la la jefa ve ella es administradora de recursos humanos y es la vicepresidenta de Oracle Academy entonces su diploma vale internacionalmente muchachos porque ella es de Inglaterra pero a ese le vale o de si creo que es de Inglaterra pero ese diploma que ustedes saquen aquí ustedes es es internacional otra cosa que les voy a decir yo les digo que aprovechen el curso que no se retiren que intenten dar lo mejor de ustedes porque si no aprendieron muy bien el curso en este el siguiente módulo hace como una recapitulación de lo mismo y es lo mismo vamos a estar viendo lo mismo casi en todos los cursos solo que es un poquito más intensivo pero es la misma es el mismo asunto yo les digo que no se retiren porque estos cursos de Oracle no son gratis ok no son gratis y gracias a Dios el convenio que tienen con Infox se les está dando al hondureño que estos diplomados sean gratuitos dependiendo del tipo de nivel o el curso que tenga están alrededor de los mil o tres mil dólares según ellos entonces creo que aquí están 1200 ya ni me acuerdo pero son bien caros entonces a ustedes ya estos cursos se los dan gratis básicamente y ya con todo y certificado entonces les digo que aprovechen al más y bueno antes de empezar no sé si tenían alguna duda ahorita vamos a empezar la clase no sé si tienen alguna duda o algo que les inquieta ¿de dónde le tocó para inscribirse? no, ¿dónde le toqué para inscribir? usted entra al curso y le va a aparecer rutas de aprendizaje aquí donde dice donde está mi sección de detalles sale inscribirse si no puede entrar al curso y aquí donde dice cancelar inscripción está el botón de inscribirse ahorita le voy a cancelar no me permite vamos a ver bueno ahí me dice que estoy seguro entonces solo déjeme actualizar y le aparece inscribirse entonces solo le da clic ahí si no le da clic ahí usted puede usted puede seguir tomando los cursos viendo los temas pero mientras no tenga inscribirse no le va a dar su certificado porque yo ya me había inscrito ya me había certificado pero si no lo hace no lo va a dar pero igual es una manera para mi evaluarlo ok ah otra cosa que se me había olvidado cada nivel cada sección perdón cada sección tiene su prueba ok tiene su prueba entonces para poder pasar una prueba usted tiene que sacar una nota mayor o igual a 70 ok 70% y los exámenes una nota mayor o igual a 60 ok pero cual es la diferencia de esto las pruebas usted las puede hacer las veces que quiera ok estamos y los exámenes solo puede repetirlo tres veces ok si usted se queda si usted se queda en un examen en los tres intentos ahora no le va a dar su diplomado ok no le va a dar su diplomado porque usted tiene que haber aprobado todo eso factoriamente las pruebas y los exámenes no son difíciles solo que les voy a dar un tip ok para mi les voy a decir la teoría no es tanto la teoría es parte pero no es muy fundamental para mi muy fundamental y para mi lo que más importa es que ustedes puedan hacer las cosas no sepan teoría que sepan que es esto que es un select para que sirve para que eso no solo me interesa porque la gente puede saber por la teoría pero no sabe y cuando no sabe hacerlo ya es otra cosa entonces estos exámenes son preguntas así les voy a decir estos exámenes son preguntas al azar de las pruebas anteriores que ustedes me han hecho ok o sea que ustedes van a ver preguntas que ya han hecho entonces mi tip para que ustedes no vayan haciendo eh son todo un brollo cuando ustedes realizan una prueba eh Oracle les muestra donde se equivoco y y donde acertó en la prueba ok ahí está les pone saco buena saco mala e incluso les pone ahí con un asterisco ese asterisco que está ahí les como que sale por decirlo así Ana compró cuatro manzanas y la divide entre dos o no para que tenga una idea cual sería la respuesta y entonces le pone A por ejemplo aquí uno B 3 E M C 2 y D 0 algo así les pone y supongamos que usted dice bueno yo sé que es 2 bueno aquí le va a salir que le dice correcto correcto ok pero cuando usted termina en la prueba le sale aquí un asterisco ya va a ver este asterisco me está diciendo a mí que este asterisco me está diciendo a mí lo siguiente que esa respuesta de ahí es la supuestamente respuesta correcta ok entonces entonces les dice va que esa es supuestamente la respuesta correcta si usted se había equivocado por ejemplo usted puso 1 aquí le va a poner incorrecto algo así en rojo y la respuesta correcta se la pone en asterisco incluso cuando sea correcta le pone asterisco ok entonces que quiere darle de pista usted mire le voy a decir las preguntas del examen son 50 entonces yo les yo para simplificarles el trabajo yo les recomiendo que usted haga un screenshot de todas las respuestas que ustedes crean que se les va a dar estamos estamos porque la idea es que ustedes pasen a mi lo que yo trabajo con ustedes es la parte práctica a mi la teoría eso los encarga la plataforma entonces pero igual de igual manera aprenden porque les digo eso les va a servir estamos o no me o no me explique tienen es que lo que yo quiero darles es entender que ustedes tomen una captura de pantalla de todas las pruebas que ustedes hagan ok para que así no estén repitiendo mucho las pruebas o ok entonces eso es para que ustedes vayan avanzando el curso inicia hoy son 90 horas son 10 horas a la semana entonces tendremos que encontrar 9 semanas a partir de aquí va entonces quería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 por el 22 de septiembre terminaríamos el curso no lo podemos terminar antes ok no hay ningún problema estamos alguna duda hasta ahora cada prueba que hagan ustedes hagan esa la página va el examen ok entonces eso es la cosa que quiero que haga claro ah los exámenes solo son 3 veces si usted se ya queda no se preocupe si usted hizo 3 veces el intento y se quedó dígame me quedé ya no puedo porque ya les pone como rojo no pueden hacerlo entonces yo le puedo crear otro usuario yo tendría que volver a hacer las pruebas de nuevo estamos la idea es que ustedes pasen el curso y que tengan su diploma esa es la finalidad no hay ningún problema otro detalle los exámenes por ejemplo aquí ven el examen parcial de base de datos este examen parcial viene todas todas las todas las pruebas viene todas las pruebas de los temas anteriores a esta ok o sea la sección 1 2 y 3 ok estamos entonces vienen las preguntas de esas de esas de las 3 secciones ya culminadas las 3 secciones aquí empezamos otro parcial empezamos con el 4 el 5 y el 6 suponiendo que este es el segundo parcial usted tiene 3 temas ahí y el examen final de este son los de la sección 4 a la sección 6 ok y así vamos trabajando estamos todo claro oíso todo yo hablo a tres personitas me hablan se le todo claro es que miren que le puedo decir que aquí lo voy a dejar hablar no me duermo ya en clase les digo si no me hablan me duro la idea es que usted ahorita lo voy a poner a pensar ahorita no vamos a ver ningún programa yo como les digo mientras hasta que terminemos creo que la sección estas dos secciones tres ya cuando veamos SQL veamos dicho el modelado a este mapeo ya vamos al práctico pero aquí es pura teoría entonces empecemos con la introducción del curso entonces ustedes ah otra cosa aquí va ustedes cuando vayan a ver un tema ustedes van a la sección va miren que cada sección tiene ahí va DFO 1 1 introducción al curso para ver el tema le da reproducir también ustedes están para ustedes tienen un material de referencia para lo que es los temas que ustedes van a ir viendo dentro del curso van a ir viendo las diapositivas que están aquí están aquí en material de referencia ustedes las pueden guardar ustedes pueden utilizarla también hay ejercicios y todo eso ahí está todo en el material de referencia ok siempre la sección donde están ustedes la sección tiene su material de referencia lo que es el pdf de la clase y la guía de trabajo yo como les digo yo evalúo de otra manera no vamos a usar mucho las guías de trabajo dependiendo de lo que yo quiera con mi trabajo ok entonces empezando el primer tema ustedes vamos a ir viendo lo que es el permítame que toque a la sección cero entonces vamos a la sección cero para que hagamos rapidito como vale el curso como ha dividido licenciado yo no he podido ingresar todavía no he podido no pero ya tienes usuario si ya lo tengo ya bueno pero porque no puede ingresar no sé le piden la contraseña no pero es que es Oracle Academy en minúscula pegado ahí les había dicho en el chat de whatsapp Oracle Academy ven así como está alguien lo pasa en el chat de de Meet por lo copio y lo pega y después le hace que le cambie la contraseña y ahí también en el grupo de whatsapp está el link pero si le vamos a poner para que avancemos y ahí está el link del login para los estudiantes la contraseña es eso Oracle Academy y el link de los estudiantes es eso porque hay gente que mete al de los maestros por lo que no entra entonces ahí me dice y puedo entrar si no ahí le cambio la contraseña yo puedo cambiar contraseña si les olvida en este momento entonces entonces como íbamos diciendo vamos a ver más para el curso para que tengamos una idea de lo que se va a ver he visto hasta un poquito pesadito muchachos pero no se preocupen que es sábado imagínense el domingo y vamos a ver hasta donde llegamos hoy entonces vamos a ver lo que es la introducción la introducción a los que es Oracle bueno a los que son bases de datos todo eso entonces vamos a ver base de datos y modelado de datos notaciones de modelado de datos después se sigue la mitad del curso después se usa lo que es el data modeler que es una aplicación ok este este modelo este data modeler es para el modelado de datos ok después viene la asignación del modelo físico que ya vamos a ir viendo es que usted modela la base de datos así con dibujitos con diagramas ya usted tiene una idea de lo que se va a hacer en una base de datos después lo pasa al modelo físico y ya con modelo físico usted ya crea su base de datos ahora viene lo que es introducción SQL que es el lenguaje de manipulación de datos o aquí le dicen que se llama lenguaje de consulta estructurada esto es SQL entonces la base de datos que ustedes crearon la van a ir manipulando ok ya con eso usted ya tiene una introducción a lo que es SQL que es lo que vamos a estar viendo todo el curso hasta que lleguemos a PL programming que es otro lenguaje pero ese es de los últimos estamos siempre pregunten no tengan pena yo les digo hablen en hondureño siempre le da pena hablar vamos a ver y vamos a ver los objetivos del curso los objetivos más del curso es que aquí les dice que son tantas horas y son 90 bueno aquí este era de 30 horas el que recibí yo el que me aparece ahí pero bueno entonces en el primer tema vamos a ver cómo identificar objetivos describir estrategias comprender el cuerno del curso ya verlo que es la introducción de base de datos que es un gestor de base de sistema de base de datos que es el DBMS este solo es de Oracle una función única de Oracle pero iguales en general ustedes van a manejar una base de datos identificar la evolución de la computadora que todo eso eso lo vamos a capear porque es teoría que no va correlacionada solo es para que ustedes entiendan cómo funciona la base de datos el tipo de modelado de base de datos tenemos el modelado jerárquico de archivo plano de red orientada a objetos y relacional nosotros estamos usando un lenguaje de modelado de base de datos de tipo de modelo relacional que quiere decir que usted está relacionando una tabla con otra para sacar información de ella y poder generar un reporte poder sacar información pertinente de un registro etcétera 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 puro análisis ok pero necesito que usted desarrolle un buen análisis antes de que nosotros entremos a lo que es base de datos relacionales porque así usted va a poder identificar los valores conceptuales las entidades de atributos todo eso que esto es lo que nosotros necesitamos un requisito entender un requisito de negocio para poder crear nuestra base de datos relacionales nuestras tablas nuestros registros todo eso lo necesitamos ya cuando manejemos bien ya terminando todo esto ya vamos viendo lo que son relaciones ok y por último ya bueno el modelado lo vamos a ir viendo creo que lo vamos a ir viendo ahorita que estemos haciendo el modelado matemos dos pájaros de un tiro y vamos a ir viendo lo que es el modelado pero primero necesito que aprendan lo que es requisitos de negocio ya el requisito de negocio ya podemos hacer modelado de datos con 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 lo que es el data modeler ok estos temas de aquí yo los explico prácticos no leo la teoría porque usted ya mostrándoles como se hace usted ya necesita mucha información ok ya puede crear un atributo una entidad un supertipo una relación de arc una relación de bloqueo todo eso lo van a ir haciendo ustedes y la del modelo físico es la esto lo hace automáticamente solo le explica para qué sirve y yo se lo voy a explicar de un solo estos dos temas básicamente yo los explico haciendo un ejercicio práctico estamos lo vamos a ir haciendo juntos ok entonces pero igual ustedes tienen que leer estos temas para ustedes poder desarrollar la prueba y los exámenes ya aquí usaríamos vamos a usar tres gestores de base de datos pero siempre que funcionen con SQL ¿por qué les pongo tres gestores? porque aquí ustedes les enfocan en Oracle Application Express hay gente que hay empresas que yo conozco estudiantes en mis cursos que trabajan con Oracle Application Express una función de Oracle pero hay gente que trabaja con con MySQL hay gente que trabaja con Hadesql hay gente que trabaja con SQL Live entonces una idea es clara que ustedes vayan viendo que a pesar de que son diferentes tipos de gestores todos usan la mayor parte del mismo lenguaje porque hay otros hay gestores hay gestores que por decirlo así que que tienen sus funciones únicas ok para hacer más fácil la la búsqueda y la y las consultas más rápidas entonces yo necesito adiestrarlos en varios en varios en varios gestores o programas para gestionar bases de datos para que ustedes vayan viendo porque puede ser que al día de mañana ustedes trabajen para una empresa que trabajen con una función tal y ustedes no estén familiarizados con la con la interfaz entonces no es eso yo pude yo puedo poner más todavía pero nos vamos a complicar más yo los más utilizados son el maya sql podres ahora con apex yo lo utilizo porque me obliga al trabajo pero a mí apex no me gusta así les digo este de aquí no me gusta porque conmigo tiene no sé yo hago una consulta normal no me la no me la no me la hace y yo le doy le digo a uno ustedes que hagan ustedes a ver si les funciona no che que a mí me funciona normal y que no sé qué y es conmigo que tiene problemas pero igual siempre trabajamos ok estamos viendo esto ustedes pueden ver que es algo complicado pero no es complicado mucho ok si vamos bien podemos avanzar más todavía no puede ingresar a esos manuales ok que imagino que la plataforma que anda fallando ahorita que a veces que a veces falla esta plataforma que le pegan a lo que era bueno esto es de aquí miren esto solo tienen que entrar y verlos esto esto para mí no son no son tanto pertinentes ok esto solo lo están diciendo lo que van a ver pero bueno vamos a ver dice la compañera Miriam que no le entra vamos a ir viendo que la direcciona usted quiere descargar el material de referencia Miriam o no puede ver el reproducir escríbame Miriam si no puede con el micrófono con si si es lo no 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 les podemos escuchar fíjense no entonces solo quiero saber que le manda al inicio usted va acá vamos a ver voy a quitar esto que termino que lo tengo usted entra al tema y le da a reproducir y lo saca y la saca perdón a la gente el sistema miren que si no le da reproducir acá puede intentar reproducir en la otra sección que es acá y si le sigue dando si le sigue dando problemas eso eeeh intenten salir y entrar a la aplicación si no lo que pueden lo que tiene que borrar es el historial que tiene porque puede ser la cookie que ya le dejo ah bueno bueno sigamos entonces vamos al primer tema la introducción del curso entonces vamos a ver lo que es esto vamos a ver lo que es identificar los objetivos del curso y su finalidad perdón describir las estrategias de aprendizaje del curso y comprender el tema del curso ok ustedes tienen que aprender vamos a describir el objetivo del curso lo que son bases de datos relacionales que son los requisitos de negocio que esto es super fundamental al momento de desarrollar una base de datos utilizar modelos de datos para diseñar una base de datos relacional etc también también desarrollar diagramas de entidad de relación para modelado de datos utilizar oracle developer para data modeler para crear diagramas de entidad de relación ok esto cuando miren la palabra o las letras erd voy a poner siempre la lupa la lupa me sirve me está dar clases porque hay gente que me gusta ver como entonces entonces cuando ustedes vean desarrollar diagramas de relación o miren la palabra erd estamos hablando de diagrama de relación de entidad o un diagrama de relación de entidad ok siempre cuando vean esas tres letras el diagrama de relación que es para modelado de datos ok utilizar el data modeler para crear esas entidades de relación el diagramado ese y así dar un modelo físico a partir del diagramado ese ok bien sencillito les voy a decir se van a morir de la risa entonces solo tienen que dar las instrucciones y es facilito de hacerlo son los que tienen ya las relaciones con los complicaditos porque tenemos que pensar mucho para ver si se va a funcionar el problema es que en este curso dan los requisitos de negocio son bien ambiguos entonces yo lo dejo así a la opción de cada quien como lo va mentalizando ok el objetivo de este curso es que sea capaz de crear un modelo físico a partir de un modelo lógico escribir y ejecutar y guardar la sentencia de SQL en Oracle Application Express porque vamos a ir haciendo sentencia ok eso lo vamos viendo más después entonces en Oracle pero eso es en Apex va pero cuando miramos Oracle Application Express es Apex ok pero no lo vamos a ver Apex vamos a ver MySQL y vamos a ver el Prosper SQL yo le puedo enseñar con cual hay más está MyPHP Admin hay un montón todavía hay un montón de gestores yo de lo personal yo ustedes pueden usar cualquier gestor ustedes crean sencillito ustedes ya están acostumbrados si quieren aprender uno nuevo más bien los incentivos a que aprendan algo nuevo o sea hay que aprender a hacer versátil nuevos aspectos ok siempre va a dirigir esto solo es para certificación vamos a saltar un poquito los requisitos solo ocupamos lo que es el Data Model y Apex entre comillas miren la ventaja de Apex que esto sí se lo doy en en premium es que Apex es un gestor de base de datos en línea ok o sea que la gente que no tenga computadora pueden trabajar desde su celular creando la base de datos estamos entonces no hay no hay excusas pues para decirles que 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 puedan hacer eso y hay 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 modeladores de datos para base de datos en línea también todo lo busca en google busque uno que es parecido y que pueda hacer las relaciones vitales aquí están los links pero yo ya los tengo descargados entonces ustedes no se preocupen por eso tengo ya descargado lo que es el los programas que ustedes van a ocupar ya actualizados a poco los descargué porque también se dan un curso de lunes a viernes también estamos entonces aquí solo les ponen un quiz miren ustedes cada que terminen un quiz aquí le dan dos preguntas usted tiene que responder las dos correctamente enviar usted le da cualquiera usted dice verdadero o falso responde las dos preguntas y tiene que sacar 100 ya cuando saque 100 le da enviar y después de enviar le da siguiente y va a caer a esta página de acá usted termina en 100 en el curso de no hago las preguntas las pruebas estas porque estas pruebas son preguntas que vienen en las pruebas ok son dos y no las hago yo antes no se hacía esto ahora con lo opuso pero vienen en las pruebas de los juicios así va rapidito lo voy a decir es que este curso es bien sencillito les apuesto que tal vez la otra semana terminamos y seguimos así bueno la tercera es que como vayamos es muy sencillo dependiendo como como ustedes avanzan también porque yo no voy a avanzar de un solo mientras me digan todos estamos bien por eso ocupo que ustedes hablen yo creo que vayamos bien incluso miren que a veces cuando duran yo siempre pido para que vean siempre termino una o dos semanas antes de los cursos y esas dos semanas ya los evalúo yo y a cheque y esas dos semanas que nos sobran yo los pongo los prácticos y los preparo para el siguiente nivel ok para que ustedes vayan ya con la noción de lo que van a ver y hasta ustedes van a terminar aburriendo porque ya saben hacerlo vamos viendo cosas prácticas vamos aquí igual enseño cosas nuevas no hay problema a uno le enseñar a a una base de datos con programación a otros quería enseñarle lo de la página web pero no se dio porque hay plugins que hay que comprar y eso no yo quiero hacerlo gratis para ustedes para que no estén gastando ni un diuyo para eso entonces no se preocupe 96 horas estuve en este no se porque lo dejé abierto a lo mejor bueno entonces empezamos y vamos a ver el tema de hoy el primero que esta es la introducción a base de datos que es una base de datos que es que es una base de datos entonces vamos a ver los objetivos vamos a ver que es la diferencia entre datos e información definir una base de datos describir los elementos cuando miramos DBMS es un sistema de gestión de base de datos son los que están las siglas en inglés y aquí lo pone en español identificar las transformaciones de la computación o sea la evolución de cómo evolucionan las computadoras que eso fue comúnmente con la base de datos identificar los ejemplos de negocios de sectores donde se utilizan las aplicaciones de base de datos para que tengan una idea ok entonces hice la primera pregunta ¿cuál es la diferencia entre datos e información? algunos de ustedes saben cuál es la diferencia entre datos e información ¿nadie? ¿imagino que la información es la que podemos describir sobre un dato? la información es algo que podemos describir sobre un dato vamos a ver ¿alguien más? para la compañera que lo dijo es al revés un dato es que la información es que la información es algo escrito supongo yo como si investigamos en internet y encontramos algún archivo esa es la información y nosotros damos un dato sobre esa información un poco más resumido ahí lo dijo pero es al revés lo que le está haciendo porque usted consiguió una información a través de un dato no una información por dato ¿me entiende? no sé si me explicó bien usted busca es que usted me dice que usted utiliza la información para conseguir un dato no sé lo que me está diciendo pero ahorita lo que me explicó usted me dijo que utilizo un dato para obtener una información vamos un dato un dato es algo mínimo algo mínimo la unión de varios datos me da un tipo de información ok por ejemplo yo tengo permítame ahorita está metiendo un montón de gente ya les voy a explicar no pero está bueno que la idea es que participen aquí vamos aprendiendo un dato ¿cómo puedo poner un dato? bueno un dato es como decir el nombre de mío es un dato el nombre Luis es un dato mi apellido es un dato ok si yo digo quiero la información del nombre completo del licenciado que nos da base de datos ustedes preguntan bueno ¿cuál es el nombre que es un dato? ¿cuál es el apellido de él? entonces le dicen bueno el que les da base de datos a ustedes es Luis Vallecillo entonces estoy ocupando dos datos para tener una información ok estamos entonces la unión o la función de varios datos me da un tipo de información esa información es lo que yo quiero buscar y cómo buscas información a través de los datos como que yo les diga como lo que bueno mejor dicho el ejemplo que explicó bien la compañera ese es el mejor que pueden haber explicado usted entra en internet y usted pone miren un poco para que vean solo voy a Google pongo Coca-Cola Coca-Cola que es un dato Coca-Cola es un dato no me dice ni información ok solo es un nombre de una compañía solo es eso yo le doy enter y miren otra información que me da me tira la ubicación donde venden la Coca-Cola información de Coca-Cola y los sabores que dan o sea eso solo con un dato me da miles de datos miles de páginas de información información una serie de datos que me dan una estructura o una información específica información específica y lo vamos a ir viendo ok estamos estamos o no entendido ya cambié el nombre sí ya cambié ya lo cambié hombre entonces yo le digo no pero lo que la compañía estaba bien solo que era a la inversa porque un dato es algo mínimo vamos a ver datos muchachos entonces yo le voy a enseñar como podríamos decirle que es el tema es el tema de la información el dato sí es que mire ahí les voy a explicar por qué cuando uno ingresa a una base de datos ya les voy a enseñar ustedes van a usar esto los que ya tienen esto están pero ready ustedes ah se me borró el roaming se me arregló no importa eh si todavía tengo las tablas las puedo sacar ok doki entonces permítanme entonces vamos a ejecutar esto solo para que veamos de le ustedes esto van a terminar haciéndolo ustedes los que ya saben pues muertos de risa ¿cómo se llama este empleado? yo tengo mi dato ¿ok? empleado empleado no me lo está de a ver pero me olviden van a las carreras muchachos imagínense después ustedes me van a corregir a mí ya van a ver entonces un dato es una mínima parte de información de algo o de alguien o de lo que sea por ejemplo nombre es un dato salario es un dato ID empleado es un dato no sé si ustedes han visto cuando ustedes van a una compañía telefónica o de televisión del cable que dice denme los datos de de su nombre apellido número de teléfono les dice así denme sus datos datos no dice denme su información denme sus datos de nombre apellido y fecha de o número de contrato de la compañía son datos ok entonces ya bueno si entonces dice bueno usted tiene un plan de tanto que le vence tanto y entonces él le está dando otra información a partir de esos datos usted tiene que ir a renovar tal contrato de tal fecha y así sucesivamente entonces a partir de esos datos que usted le dio el 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 gestor de la base de datos le dice miren a partir de esos datos que usted me dio usted va a hacer esto y esto o sea yo puedo usar y para que vayan entendiendo como es una información ustedes ven este el salario como yo puedo sacar el aumento de de 20 mil pesos a un a un usuario en el cual se le va incrementando esa cantidad porque eso es una información quiero saber cuál sería el aumento para todos los empleados de tal datos y etcétera 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 entonces digo bueno voy a seleccionar va miren como lo hago selecciono salario y miren quiero saber cómo sería el aumento de 20 mil pesos para cada empleado ok entonces selecciono salario para todos los empleados digo bueno vamos a hacer el aumento salario más 20 mil ok y ustedes lo van a ir aprendiendo a hacer y vamos a ponerle este aumento aumento ok y y miren cómo es lo siguiente yo solo estoy ocupando el dato de salario para saber cómo sería el aumento de 20 mil pesos para todos miren solo vean 35 mil aquí ya van a ver que va a dar como 55 y no se queda más y al ejecutarlo miren vean 55 mil o sea transformé un dato en información ok eso es lo que yo hago transformé un dato en información entonces ahí es donde estoy diciendo bueno ya sabemos cuánto sería porque yo le pregunté bueno si quiero saber el salario necesito ver el aumento necesito saber el salario bueno pongo el salario creo una columna donde me da mi información con respecto al aumento esto todavía no está en la base de datos esto solo es una información que está dando esto solo es temporal pero no se guarda en la base de datos ok el aumento no se guarda en la base de datos solo es que lo muestra temporalmente y ahí vemos los 35 mil se le aumentó 20 y me da 55 mil ah bueno entonces sería 55 mil para para el usuario y los demás así estamos pero yo solo ocupe un dato solo ocupe un dato eso es todo estamos son cosas que uno ve ahorita lo van a ver como esto es sencillito eso el select lo van a hacer ustedes súper sencillito estas son columnas ya les voy a explicar cómo es el asunto pero es más para que vayan viendo cómo es la es la los escenarios enfrente a una información cómo los datos nos pueden servir a nosotros para tener información un dato por ejemplo quiero saber por ejemplo aquí hay gente de san pedro aquí hay gente de la ceiba aquí hay gente de lloro aquí hay gente de todas partes de honduras entonces yo le pregunto y supongamos que todos tenemos todos dependiendo de la zona en que estemos tenemos un ID un identificador que diga el 001 es de san pedro yo gente de teucigalpa pero le pongo a san pedro primero por cualquier cosa el 002 como hay agua el 003 teucigalpa el 004 tal va y le digo quiero que me muestre la información de todos los estudiantes que pertenezcan a Comayagua entonces yo uso yo uso solo un dato busco el dato del que seleccione todos los estudiantes donde la ID de localización o el lugar donde están sea Comayagua y me va a mostrar todos los estudiantes que pertenecen a Comayagua con su nombre su apellido su número de teléfono dirección correo electrónico todo eso es información si usted une los datos todo eso es información vamos entendiendo o todavía estamos en la duda sí sí ok ok entonces un dato son hechos recopilados sobre un tema o un elemento y miren ve la información es resultado y combinación y comparación y realización de cálculos a través de los datos ok esa es la diferencia estos solo son estos solo son datos que en los cuales ustedes describen una persona describen un objeto describen un país o una empresa y a partir de esos datos ustedes pueden generar información ok entonces aquí hay un ejemplo o sea aquí mire datos introducidos introducieron el año 2015 y el 2016 una cantidad de millones de dólares va esto estos datos me dan a mi información los transformo y me pueden ayudar a sacar el presupuesto del año siguiente o sea cuál va a ser el presupuesto del año siguiente el 2017 bueno por pura lógica en una comparación y miren que el 2015 ok vamos a hacer un zoom para que vayamos viendo estamos datos introducidos 2015 y 2016 quiero saber el presupuesto del año siguiente entonces utilizo los datos en el 2015 una persona estuvieron al millón de dólares y el del otro dos millones cuál sería el presupuesto del año siguiente por lógica yo miro la diferencia y vieron que es un millón de diferencia va entonces suponemos que el 2017 sería tres millones el presupuesto del año siguiente eso puede variar pero es una teoría es como hacer hipótesis entonces el artículo 15 B6 el artículo el artículo perdón 6 prohíbe el uso de las propiedades de la escuela para entonces esto aunque usted ve es un dato pero esto esto al usar este dato la información que prohíbe porque aquí estamos hablando no de la frase sino del artículo 6 ok el artículo 6 entonces es un dato entonces es una implementación de regular de regulatoria vamos regulando ahí y entonces dice tenemos 312 graduados entonces ¿para dónde van? entendemos digamos que veámoslo estos 312 graduados de una escuela vaya y que esa escuela sea como que tienen que tienen hasta colegios y son de 312 graduados de sexto grado y esos se volvieron a matricular en la misma escuela de sexto grado sí de sexto grado o mejor de ciclo común por ejemplo tercero de ciclo esos 312 grados de tercero de ciclo y se matricularon en la misma escuela a dónde a dónde van en el aspecto a qué a qué si va a bachillerato a comercio a técnico en cómputo o o bachillerato en turismo o sea de esos 312 nosotros podemos decir bueno una mitad un porcentaje va a computación otra mitad va a mecánica otra mitad va a bachillerato otra mitad va a administración de empresas hay un montón va entonces así es como podemos gestionar nosotros una base de datos a partir de informaciones pequeñas nosotros podemos transformar información ya bueno a estos usuarios a estos 312 ya les asignó el diversificado o la carrera que van a llevar y siempre le pregunto quiero saber la información del estudiante con número 16 de estos 312 y dice bueno se llama Juan Ramón vive en colonia delato en medio tiene tiene 15 años o 16 su nota su nota de graduación es tanto y ahí va toda esa información entonces esto me lo muestra la base de datos el 98% de los estudiantes aprobó el examen de matemática entonces ¿en qué cantidad? ¿cuánto sería la cantidad del 98% de sus estudiantes? ustedes pueden hacer bueno supongamos que era el mismo 312 entonces bueno multiplico el 98% por los 312 y me va a tirar el porcentaje entonces te digo 312 por el 98% y me va a dar 305 o 306 redondeado entonces son cosas que la base de datos va trabajando entonces esa me dice que me da la media de la clase o la media de la escuela dependiendo los estudiantes que usted lo vaya manipulando y para qué datos va a trabajar sean estos estudiantes de una clase o serán los estudiantes de la escuela ok puede ser para uno o para la otra igual las puntuaciones de los estudiantes en las pruebas fueron tanto y ustedes pueden dar ¿cuáles fueron las puntuaciones de todos los estudiantes para la clase de ciencias naturales? usted le dice bueno selecciono todos los estudiantes o el nombre de la estudiante y la nota de la tabla clase donde donde la clase es ciencias naturales y me muestro quienes o los que alcanzaron nota alta los que quedaron y etc ok entonces una base de datos es un conjunto estructural y centralizado de datos almacenados en un sistema de computadora proporciona los medios para recuperar agregar modificar suprimir los datos cuando sean necesarios ok proporciona los medios para transformar los datos y recuperar información útil aquí ponen una USB pero es para confundirlo porque hay una diferencia entre una base de datos y un dispositivo de almacenamiento son cosas muy diferentes ok estamos pero les ponen esto para ir explicando porque usted puede en una USB o una microSD ustedes pueden pueden lo que es pueden modificar no modificar pueden agregar y suprimir datos pero recuperarlos y modificarlos no ok porque yo puedo poner una USB en mi computadora paso mis documentos de Word estoy agregando los documentos y si yo los borro los suprimo pero recuperar usted datos no los puede recuperar modificar mucho menos usted no puede modificar un documento en Word desde la USB tiene que ocupar la computadora para modificarlo esas son las diferencias ok y la base de datos en comparación a esto tiene más memoria más capacidad a pesar que los dos son sistemas de almacenamiento porque si esto es un sistema de almacenamiento información o de datos como que hay que interpretarlo que sucede bueno la base de datos sirve para gestionar información ok sirve para gestionar información de grandes cantidades realiza funciones operaciones matemáticas cosas que un dispositivo USB no lo hace puede ir agregando más datos puede hacer consultas consultas se refiere cuando usted quiere saber un tipo de información con respecto a la base de datos que tienen ahí si va a ser de empleado o si va a ser de una tienda o si va a ser de cualquier cosa ok por ejemplo si ustedes para que vayan viendo algo un ejemplo muy similar voy a ver los comentarios siempre tengo que ver los comentarios un ejemplo bien similar de base de datos es el drive porque esto es una base de datos en la nube ok pero con el detalle que este solo me almacena cosas documentos archivos y todo pero no significa que no no es una base de datos usted puede aquí crear mi unidad guardar su información usted puede gestionar desde su computadora o celular su base de datos usted puede realizar operaciones en ella como subir archivos subir carpetas crear documentos de Google hojas de cálculo y un montón de formularios y más esto es algo en la nube usted puede gestionar eso pero todavía no sigue siendo una base de datos pero bueno esto es una es un sistema de almacenamiento en la nube pero esos sistemas de almacenamiento en la nube usan una base de datos por ejemplo mi usuario este que tengo yo acá que el que ve la clase está en una base de datos entonces yo por ejemplo si yo pierdo mi contraseña o pierdo un documento yo entro a Google y le digo miren que perdí un documento con el nombre tal Google lo busca y lo recupera y después me lo sube a mi página por decir ¿estamos? entonces todo eso va funcionando todo usa base de datos muchachos ¿ok? sus cuentas de Google usa base de datos si tiene Mac o BIOS o lo que sea el Apple también usa sus bases de datos toda la información va ahí ¿ok? estamos aquí voy a arreglar luego entonces vamos a seguir todavía en una base de datos se trabaja con columnas esa es la diferencia también más que todo la diferencia visual son que usan lo que son tablas filas y columnas esa es la diferencia de una base de datos usted puede crear una base de datos incluso en Excel ningún problema la puede crear dice una base de datos relacionada almacena información en tablas filas y columnas una tabla es una recopilación de registros y una fila se denomina registro o una instancia como usted la puede interpretar o una columna se denomina account ¿ok? miren la prueba de esto una tabla es una recopilación de registro una fila se denomina registro y una columna se denomina account ok entonces tengo myl voy a usar esta onda de myl sql y usted ve esta es mi tabla yo aquí estoy seleccionando mi tabla de empleado entonces aquí tengo toda la información o sea todo esto es una tabla todo esto que ustedes ven aquí son tablas de tablas una tabla ok una tabla llamada de empleado con un botón de información estamos entonces entonces todo eso ya es una tabla ya hablamos de registro un registro es un en la información específica de una persona o de una instancia que es en este caso un registro tengo lo que Juan González Juan González tiene un ID de empleado 101 se contrató el 15 de mayo del 2020 no lo han despedido ni lo han renunciado y en que departamento trabaja y en que ubicación está dentro del país estamos entonces eso es un registro ahora los campos que son las columnas son los datos que estamos mostrando por ejemplo el campo de las columnas son el ID de empleado el nombre tengo el mouse mal el nombre el apellido todas estas columnas son campo ok al área etc entonces así se está formando una tabla más que todo es para formar una tabla y vemos una base relacional ok entonces aquí ya viene lo que es lo pesadito que porque viene una llave forana los que vienen conociendo los que no tienen una noción de lo que es una base de datos relacional una base de datos relacional consta de dos tablas que están vinculadas por un atributo en común ok entonces podemos decir que tengo en este caso aquí hace una tabla de pedidos y una de clientes ok entonces este ID que está aquí es el mismo que está acá en el customer ID este de aquí es el mismo que está acá ¿por qué? porque cuando una persona hace un pedido pone un ID el ID del pedido el nombre del pedido y que cliente hizo ese pedido entonces pone el ID cliente entonces la base de datos relacional vincula un atributo de otra tabla por ejemplo cliente dentro de su propia tabla entonces esta de order details está pidiendo prestada esta columna específica para poder dar más información sobre o más detalles sobre el pedido ¿por qué quiere decir? bueno si yo no tuviese el customer ID olvidé capiémonos eso y solo tuviésemos lo que es ID detail en el detalle del pedido que solo me diga ID del pedido y el detalle del pedido muchachos pregunto quién hizo ese pedido con esos dos datos me va la información de quién hizo el pedido solo con el ID y la descripción del producto que se compra no la verdad que no bueno pero yo tengo una tabla cliente entonces bueno agarro el ID cliente porque es un cliente es uno de los clientes con membresía están registrados copia la tabla de los clientes de esta el ID y lo usa como para vincularlo bueno entonces ya me dice bueno ya me dice el ID del pedido la descripción del pedido o sea que si compro dos camisas y el ID del cliente bueno ya tengo una información ya sé quién compró este producto ahora cómo sé qué cliente es tal bueno yo os lo hago la consulta copié el ID del customer ID voy a mi tabla customer porque yo sé que es un cliente y pongo el ID selecciono el nombre de la persona con el ID y tal y ya me muestra es Luis Vallecillo que compró dos camisas polo y ya con nombre y la dirección de la persona ok entonces eso es una base de datos relacionados o sea usan dos tablas para complementar esa información que les hace falta siempre va a dar información que no está muy detallada pero las tablas nos van a ayudar a poder dar más información con respecto estamos aquí les van a explicar lo que es una llave foránea y una llave primaria esto es una llave foránea aquí y aquí es una llave primaria ok pero vamos a ir viendo eso eso por eso no se meten en el rollo vamos claros hasta ahí alguna pregunta duda no, no, está bien disculpe que me he desconectado es que me estaban llamando no me preocupes igual si se le olvide algo si hay gente que se desconecta porque hay gente que le va la luz siempre les digo todo lo bravo y lo subo a youtube ok ok muchas gracias entonces no les va a hacer falta nada si un día no pueden presentarse por equis ya razón por favor díganme porque yo registro todo eso me dice mire me dice buenas tardes soy tal persona me tiene que poner nombre completo no me va a presentar hoy por cosas de trabajo o tal cosa porque ese yo les tomo un screenshot y yo las presento a mi jefe ok si usted no se presentó para mi es como que una falta ahí aparece la falta aquí todo está registrado y si no se presentó ahí le pongo ausente pero no pierden la la participación o sea que igual no pierden nada yo como les digo por mi no hay ningún problema yo no soy de las personas que se complican la vida y espero que estresen un poco y si se van a estresar no se estresen muchachos yo lo único que se puede estresar es lo que yo busco la manera más fácil de llegar a explicarles todo bien bueno el gestor de base de datos el sistema de gestor de base de datos aquí dice database management system ok eso es lo que quiere decir en inglés database management system este sistema de gestor de base de datos tiene se divide en tres cosas el gestión de almacenamiento en la memoria por ejemplo aquí salen los esquemas aquí salen las bases de datos que ustedes vayan creando esto es un ejemplo como hay SQL en Apex es diferente en Apex solo puede crear una base de datos y solo eso y ahí tiene que crear sus tablas entonces siempre tiene lo que es la información de los datos que tablas se crearon que información tiene que es esta todo está guardado ahí que más que más que más que más que ya les me olvidó lo siguiente viene lo que es el diccionario de datos el diccionario de datos es cuando ustedes ven las consultas y ustedes ven esto en azul ok son palabras reservadas pero en un diccionario de datos ustedes también pueden crear su propio diccionario de datos ok entonces las palabras reservadas son parte del diccionario de datos por ejemplo cuando yo creé la tabla empleado ok esto se entra en mi diccionario ok porque esta palabra se volvió una tabla y entra en mi diccionario esta palabra salario desde que yo la creé con la tabla que es una columna ya no es una palabra común es una columna entonces entran dentro de mi diccionario por eso es que yo puedo hacer funciones con ellos ok por eso le puedo agregar dos mil porque aquí no me está diciendo salario más dos mil o sea que no me va a tirar lo que es salario dos mil nada que ver nada que ver con eso eh o veinte mil no sé no estoy diciendo que la información de salario de los empleados o los registros se le aumenta ve los veinte mil pero la palabra salario ya está en mi diccionario de mi base de datos como una columna entonces toda esa información para que ustedes vayan entendiendo yo voy a describirla la tabla de craig empleado y voy a escribir la tabla de empleado entonces toda esta información que ustedes vayan viendo por ejemplo el ID que tipo de dato es todo esto ustedes ven aquí esto es súper sencillito esto lo van a van a ver que es súper sencillo no se preocupen ok es mi diccionario de datos o sea que estoy diciendo lo que cree como ID empleado es un tipo de dato entero que no es valor nulo es la llave primaria bla 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 etcétera etcétera hay un diccionario hay un diccionario para lo que es tabla hay un diccionario para lo que es vista hay un diccionario para todo para lo que funcione procedimiento y lo vamos a ir viendo muchachos entonces yo les digo eso es para que ustedes tengan una idea el lenguaje de la consulta todo como les había dicho todo esto que está en azulito que les había mostrado a ustedes todo lo que está en azulito son palabras reservadas o sea que palabras que usted no puede usar como parte de un nombre nada de eso son parte de la también del diccionario pero aquí viene lo que es la de la consulta lenguaje de consulta cuando hablamos de lenguaje de consulta estamos hablando de SQL ok SQL en si el SQL sirve para que usted pueda buscar información por eso se llama de consulta usted haga consulta dentro de la tabla y diga bueno quiero saber quienes son los hijos de de Julián y Total entonces selecciono la columna hijo de tal tabla donde el padre es tal y entonces se me va a decir ah bueno los hijos de Julián y Total es Ana María Pedro Juan José Jesús y un montón va entonces yo estoy haciendo mi consulta queriendo saber quienes son los hijos de esa persona entonces para hacer una consulta siempre se usan las palabras clave en determinado orden en determinada fórmula para poder obtener esa información ok entonces vamos a ir viendo eso solo quiero que solo estoy dándole aunque sea la como se visualiza entonces todo eso es el DBMS un sistema de gestión de base de datos yo gestiono la información creo en mis registros ya he creado los registros las columnas y las tablas se guarda en un diccionario y entre ese diccionario ya yo puedo hacer mis consultas a partir de eso porque aquí no estoy poniendo seleccionar todo por Juan no puedo poner Juan ok lo que sea más específico no hay una o sea Juan puede ser Juan cuál Juan 1 Juan 2 hay varios tipos de Juan quién es el padre de José o digamos así quién es el padre de Jesús y yo pongo José seleccione toda la información donde diga José no puedo no puedo porque pueden haber miles de José entonces por eso se hace una tabla ok una tabla donde pueden decir por ejemplo seleccione toda la información del padre y solo busco el que tenga el código del hijo y eso es todo ok entonces son información que ustedes van a ir viendo esto solo es un ejemplo porque no tengo la tabla todavía uno tiene que crear las tablas ok se crea las tablas los datos los registros a partir de eso ya se está creando el diccionario y a través del uso del diccionario ustedes hacen su consulta estamos o sea los que no saben computadora o muy rapidito los términos de computación hardware en la parte física de un ordenador o de una computadora hardware es como el mouse el teclado todo lo que usted pueda tocar ok lo que es durito por ahí ahí dice duro pero lo que usted puede tocar es lo que puede lo que se puede dañar si usted lo golpea o lo deja caer el software es un sistema que usted usa como para aplicación por ejemplo yo uso un software de grabador de pantalla que es Camtasia para grabar lo que yo estoy haciendo el sistema operativo es el que controla el hardware que quiere decir el sistema operativo es como el que dice Windows 10 ya está el Windows 11 para los que no saben el Windows 10 es el sistema operativo el sistema operativo Windows o el de la más que usan ustedes o Ubuntu ese que hace bueno ese sistema operativo lo que hace es que yo por ejemplo si yo quiero escuchar música a partir de un software yo pongo la música el sistema operativo le dice ah bueno dice el cliente o dice el usuario que va a escuchar música entonces tengo que activar los parlantes entonces el sistema operativo me activa mis parlantes y yo puedo escuchar mi música ok así de inteligente si yo doy click en una cosa por ejemplo aquí cuando ven las aplicaciones yo doy click en una de estas aplicaciones y se tarda un poquito porque el sistema operativo está diciendo ah bueno quiere que entre a las carpetas así lo va leyendo entonces ah bueno quiere ver la documentación que tiene cheque le doy cerrar aquí se cierra el sistema operativo hace todo eso a partir del hardware el hardware da como las señales del input y el sistema operativo los muestra el cliente el usuario como han dicho el cliente o usuario es el que trabaja el que usa la computadora para ese para dicho tipo de cosas mire el software y la aplicación son son casi parecidos pero que el software indica instrucciones que indican al hardware de lo que debe hacer pero más que todo el sistema mire ve que dice y el software que controla directamente el hardware ok este controla lo que es la visual dice todas las funciones de la computadora y este ya hace indicaciones al hardware por ejemplo un software por ejemplo que juega a videojuegos el software de los que juegan videojuegos que hace bueno ustedes abren el juego y que funciona bueno lo que es los procesadores la tarjeta la tarjeta de video la tarjeta de audio todo eso va controlando el software pero un software y aplicación son parecidos siempre realizan una tarea en específico ok software y aplicación casi son los mismos entonces para mi es lo mismo pero voy a hacer siempre hacen las mismas funciones trabajan con el sistema operativo pero en fin eso solo es para los que no saben computación cosa que a la larga no vamos vendiendo mucho en base de datos solo es para que den una idea de la diferencia del tipo de concepto dicen ha habido muchos cambios va en el campo de la computación y cuáles son y que se han producido siempre va a haber cambios muchachos el que no se actualiza en estos tiempos queda desfasado y pierde oportunidades y chamba ok entonces tienen que mantenerse actual no solo con el celular muchachos ok ustedes pueden tener el celular de último modelo pero no saben les apuesto que hay gente que tiene un buen celular y no sabe como usarlo en su totalidad les apuesto yo conozco gente que tienen smartwatch y solo lo usan para llamar y estar en whatsapp no saben que tienen software de cardio de que les calcule el pulso de que pueden hacer transacciones bancarias eso es parte de saber de saber actualizarse y crea lo que es bien difícil mantenerse actual que la tecnología avance y nos estamos nos estamos quedando atrás estamos hay cosas que uno no maneja y hay otras que sí y lo que están haciendo ustedes manejando base de datos es parte de actualizar ¿estamos? entonces seguimos vamos a ver la transformación de la computadora esto sí lo vamos a lo vamos a resumir ¿cómo evolucionó? en la década de los 70 se creó la primera computadora la llamada la mainframe esa computadora era una maquinota que cabía creo que un cuarto grandísimo un cuarto grandísimo es la mainframe entonces solo es para que vamos viendo y realizaba operaciones en aquel entonces mucho menos que la del celular que ustedes tienen ¿ok? era una maquinota grandísima que creo que cabía en dos cuartos y hacía un sonido todo bien feo un sonido bien horrible yo era del 90 pero yo conocí la mainframe cuando fui a los Estados Unidos y la tenían funcionando y bien un sonido nos enseñaron cómo funcionaba eran de esas mainframes que usaban lo que era lo de las tarjetas para hacer programas funciones matemáticas o sea que si usted quería hacer un promedio tenía que poner como más de 100 tarjetas o 120 tarjetas no me acuerdo muy bien y estaba como 15 o 20 minutos lo para acá el promedio de una nota pero era la sensación en aquel entonces ¿por qué? porque en aquel entonces no era mucho la información que se manejaba era bien sectorial la información entonces para cada empresa las empresas chiquitas hubo una sensación pero no era cualquier que se podía costear esa computadora toda la empresa grande ¿ok? empresa grande y de billete ya entrando a los 80 aparece la dichosa computadora escritor las que ustedes los que tienen laptop o computadora escritorio eso era lo mejor de la historia o sea que cualquier persona podía tener su computador ¿ok? donde podía realizar sus tareas donde podía realizar todo lo necesario ¿ok? en ese entonces no existía el internet solo usaban la computadora para realizar como lo más que todo era lo que era como Excel ni tanto porque estaban en el trazo de la Mac con la con el Mac 2 entre los 80 entre los 90 vamos a ver una película fíjense para que vayan entendiendo cómo va la función creo que es la de la de Silicon Valley creo que sería un ejemplo para que vean de cómo iba la evolución de la computación esa es buena película de Silicon Valley para que vayan entendiendo cómo es vamos a estar en un día para que se preocupe y bueno entonces ya toda la gente y la que tenía pisto porque siempre eso siempre es así la que tiene pisto podía comprarse su computador de escritorio y etc ya viene la computación la computación del servidor del cliente ahí es donde empieza el internet en los años 90 ya entrando en los años 90 ya empieza el internet ya viene lo que es Windows ya bueno decían Mac 2 no sé me acuerdo apareció lo que es Internet Explorer donde la gente ya podía buscar información en internet a través de la telefonía de eso de la telefonía de lo que el teléfono el cable la conexión a la telefonía tenía el router hace un ruido que era pipipipipi que estaba tatata entonces ahí donde venía la conexión después viene en los años 2000 lo que es la computación grid que es la unión de computación que usted con un servidor de base de datos podía conectar uno con computadora ok aquí la hacían por servidor ok un servidor conectaba una o más computadora por medio de internet por ejemplo si usted tenía una empresa y tenía sus clientes usted creaba un servidor dentro de esa empresa en la cual solo ahí podían usar el servicio del servidor de internet ok como las escuelas cuando crean cuando ya le ponen internet al salón de computación hay un administrador de internet dentro de esas computadoras de la escuela solo el administrador puede decir si quieren entrar o no al internet o a qué página específico entonces aquí va ya la grid es diferente la grid ya se puede conectar una computadora con otra computadora y así sucesivamente un buen ejemplo es cuando que yo agarre esta computadora y le digo que uno de ustedes diga ah muchachos manipulenme la computadora de hecho voy a cargar ese programa para que ustedes vean usándolo para que cuando les diga hago una consulta y la hagan desde mi computadora ustedes solo entran y me hacen la consulta ok ustedes pueden ya manipular mi computadora y la década de cloud de computing es ya la de la nube que ahora todo se maneja bajo la nube pero todo esto tiene su servidor de base de datos ok aquí ya vamos viendo cómo funciona la base de datos para cada uno solo esto es para que tengamos una idea de cómo funcionaba entonces en la década de la 70 había una base de datos y todas esas bases esa base de datos estaba conectada a varios terminales está en una maquina inmensa ok gigantesca y que se conectaba a diferentes computadoras eh pero solo dentro de una misma área ok era una área muy pequeña ya en los 80 que es lo de la computadora de escritorio ya tiene lo que es interfaces gráficas usuarios software y siempre tiene una computadora con un servidor pero siempre tendría que estar dentro de un dominio cercano y mire ya se usa lo que era WordCell y PowerPoint que eran para trabajar ok un resumen esto le iba a poner los que voy a exponer pero no no creo eh el servidor de base de datos de software con lo que es computación de cliente con servidor es que hay un software que trabaja con la base de datos para poder mandar información a las computadoras a la digital usual por ejemplo eh interfaces gráficas de usuario explorador entonces hay un explorador de internet básico o no sé los que trabajaron para quienes de aquí trabajan en call center un call center usan un software para tratar con clientes para navegar la información de la base de datos a través de su computador y el base de datos está dentro del edificio ingeniero y en ese caso que utilizan los software para la llamada siempre está conectado con una base de datos si pero por ejemplo en una base de datos como se realiza ese proceso en cuanto a la programación quienes han trabajado en call center para explicar y otras en call center yo yo también ah bueno miren como funciona a ustedes ¿quiénes trabajan para start-up? yo no sé es más común que todos trabajan para start-up todos hemos trabajado para start-up pero o una compañía que sea así bueno les dan a ustedes un número de teléfono propio ¿verdad? sí les dan un número de teléfono propio y les dan una contraseña y usuario para la computadora sí bueno cuando usted ingresa con su usuario porque primero le crean su usuario para que usted entre a la computadora es porque usted está trabajando con la empresa entonces bueno le dicen este es su número de teléfono este es su usuario y contraseña para que usted entre a la computadora y este es su número de teléfono para entrar a la aplicación de la de la onda bueno ya le dan su información usted ya está en la base de datos solo es que el momento que usted ingresa esa información ya va viendo bueno entra entre yo va porque así así miras a onda que no me gusta bien por la base de datos porque le lo exhiben a uno entonces usted al ingresar cae una llamada el software que usa para las llamadas ok y el software que usa para marcar tiempo esos están ligados directamente a la base de datos ok ok entonces usted cuando hace un un cambio o un chip o va a break ahí le dice break a qué hora usted entró y a qué hora usted salió y usted en una base de datos lo puede registrar ok porque la base de datos puede guardar lo que son fechas horas minutos segundos puede guardar hasta el tiempo que usted tuvo en la llamada puede estar el tiempo que usted estuvo en el break que se le pasó 15 minutos que hasta le lo descuentan a uno un día de trabajo pero ahí va todo entonces eso lleva un control eso le ayuda a la base de datos de un control usted si ustedes ven no sé lo que ha trabajado para StarTech los de StarTech son bien rusos para esas cosas qué pasa StarTech cuando usted mira que usted está en una llamada porque lo que pasa es que esto está como en computación grip y es bien mezclado hay una computadora bueno no es computación grip está una computadora intermedio está la persona que gestiona una persona que gestiona todo al todo el team de ellos pero ese solo le enseñan los datos porcentuales y cuántos están en una llamada y eso es otra computadora que está ahí y que se la y que le guarda esa información de esa persona y le envía la base de datos oye dónde viene la paga ahora qué sucede bueno si no estuvo su líder o su coach y los dejaron solo al team no importa la base de datos guarda todo eso usted está 15-20 minutos hablando en una llamada y ahí está registrando ese tiempo ese tiempo cuando usted haga la pausa de la llamada se envía la base de datos y dice estuvo con tal cliente a tal hora a tal fecha 20 minutos entonces vienen los de los de quality o los de calidad y le dicen mire usted estuvo 20 casi media hora hablando con una con una persona usted tiene que evitar llamar mucho estar en ese tiempo entonces ellos lo tienen lo tienen registrado lo tienen vigiado no se les puede escapar es como uno de los tiempos hay una hay un software que que le dice los marcos los marcos de tiempo los que trabajan call center miren ya voy a mi a mi almuerzo entonces bueno solo hago un pongo time shift y ahí le pone el time y ya le marca ok tengo mi que a veces le dan una hora o media hora no se cuantan los recuerdos de años que no trabajo hice mi tiempo a las 9 y 18 bueno a las 9 y 44 entonces si me dan una hora tengo que regresar a las 10 y 44 entonces así es como trabaja entonces uno está pendiente y ahora es el regazo si usted se pasa de esa hora le ponen como un marcador rojo porque usted se pasó desde el tiempo y eso es una base de datos todo eso entonces la información todas las llamadas que han hecho si es de compra todas las ventas o de compra o venta las ventas que han hecho las compras que han hecho etcétera todo va registrado ¿estamos? sí ingeniero pero por ejemplo cuando un call center uno está hablando en línea con la persona eso no eso ya no afecta ya en la base de datos ¿verdad? porque eso ya sería ya la programación no exactamente de la base de datos ¿verdad? o sí que si afecta ya está guardada ya está programada la base de datos para registrar todo lo que usted hace incluso los audios que usted lo que usted discute con la gente ah ok no les han hecho feedback de no sé si ustedes les han hecho feedback de que que vienen empezando y le dicen miren ve vamos a poner algunas llamadas de una gente que de uno de los empleados de acá para ver qué puede mejorar y qué puede fallar o si lo hizo bien o que si le falta algo cosas así y que todo está registrado se graba lo que usted habla con si usted se pone a pelear con un cliente está grabado ¿verdad que es? sí lo que yo específicamente le decía era por ejemplo al momento de realizar una llamada si en la base de datos tiene relación al momento de que yo hago la llamada junto con la programación si tiene alguna relación la base de datos en el momento cuando uno va a llamar ah o sea cuando le cae una llamada de un cliente sí o cuando usted va a llamar sí todo está ahí o sea si usted hace una llamada usted está activo ok que eso es una cosa que voy a minimizar esto que a veces cuando estoy hablando me concentro porque me muevo mucho el mouse la base de datos desde el momento que usted está activo trabajando porque la base de datos trabaja 24-7 desde el momento que usted está ingresando toda la información o sea tenga en cuenta eso que toda la información que usted haga o todas las tareas que usted haga se están registrando dentro de la base de datos la base de datos está programada para ese tipo de trabajo ok usted puede programar la base de datos para lo que quiera funcionar ¿estamos? ¿qué quiere decir? la base de datos para los del call center está lo que es programado cuando un cliente ingresa porque por ejemplo yo trabajé para la compañía de Walmart en por el 2019 hay dos hay mucho tiempo unos tres años creo que en la base de datos tiene clientes para o sea todos los team tienen una sección en particular a veces pero en lo general los números de teléfono por ejemplo en Walmart cuando usted es un cliente ya registrado porque hay clientes que no están registrados pero cuando un cliente registrado en Walmart porque hace compras en línea entonces ¿qué sucede? el número que llame porque a veces el número timbra abajo entonces aparece aparece en el de la llamada no aparece el nombre de la persona pero en la base de datos sabe quién es porque ya está entrando la llamada de ese cliente ah bueno entonces ahí es donde viene el detalle cae la llamada la base de datos ya está identificando que es un cliente y bueno y ahí empieza ¿ok? entonces ¿qué quiere decir? bueno como el cliente llamó y le cayó a usted barro en la llamada le dice en la base de datos sale así el cliente llamó la fecha tal a tal hora y el que recibe la llamada es tal persona y ahí es donde empieza a registrar todo empieza a guardar lo que es el audio de la llamada empieza a guardar las pausas los que les ponen los hold los hold que estuvo que usted hizo toda esa información va a guardar pero eso ya está programada la base de datos para registrar eso ¿ok? cada vez que eso ya es parte de la programación de una base de datos cuando usted pone que se va ingresando un dato o se va ingresando una llamada etcétera e incluso si usted dice le voy a hablar dentro de media hora usted le pone pausa y ya se registra eso y si después le regresa la llamada a la media hora entonces dice bueno el empleado tal llamó a tal persona al cliente este hizo esto pero todo va programado ok no lo pueden ver ustedes pero eso ya lo hace el sistema solo no sé si le aclaré su pregunta si si está bien gracias si es que así se trabaja o sea ustedes no lo programan pero ya está programado de hecho ya tienen un administrador de la base de datos que se encarga de eso ok pero todo se puede programar o sea se lo van a ir viendo después ahorita solo ven consultas y todo y cuando lleguen a PL que esa es programación usted va a decir cuando va cuando un cliente bueno un empleado le va a empezar a marcar tiempo fecha hora y hora de llegada hora de salida y cuánto tiempo se estuvo ese es un cronómetro todo eso es programación ok pero eso lo van a ver en el cuarto nivel solo es que esto de de me está yendo la hora fíjense que rápido esto de base de datos de SQL solo les enseñan a usar como para consulta pero cuando lleguemos a PL que es el cuarto nivel son cuatro módulos ya programación es otra cosa listamos bueno entonces muchachos voy a pausar el videito aquí les voy a dar a las 11 y 55 les voy a dar 20 minutos de receso ¿les parece? entonces nos miraremos a las 10 y 10 ¿nos volvemos a conectar a esa hora? si quieren sí o lo dejan ahí activado no hay ningún problema pero a las 10 y 10 los quiero aquí estamos muchas gracias vaya a las 10 y 10 nos vemos continuamos ya continuamos si está arrancando ahora bueno nos habíamos quedado si hombre estamos listos vamos avanzando el tema rapidito pues como estaré solo es que usaba datos de alimentos de la página web uno buscaba por ejemplo así en google busca lo que es noticia deporte entretenimiento películas etc sin fin de cosas entonces el usuario en busca en navegador desde su navegador el usuario podía enlazarse a cualquier base de datos que tuviera lo que él busca por ejemplo si yo buscaba algo de noticia entonces en internet desde el navegador entonces el internet busca una base de datos que tenga relación con ese tipo de noticias que yo quiera también igual para los deportes me conecta a una base de datos de deporte donde manda información sobre deporte entretenimiento películas etc entonces eso nos ayuda a nosotros o sea desde el momento que usted googlea usted está usando una base de datos free computing busca la información que quiere y lo enlace a una base de datos que tenga ese tipo de información ya la hora está lo del actual que es la computación en la nube son los que nos permiten a nosotros tener gestión de base de datos no en algo físico sino algo digital entonces de qué tipo de plataforma pues hay diferentes tipos de infraestructura plataforma y software que usan este tipo de base de datos ¿ok? los tipos de base de datos de infraestructura son los que permiten alquilar sistemas operativos al almacenamiento y servidores basados en la nube es como el drive el drive ustedes cuando lo activan hay un gestor de almacenamiento ustedes van a la sección de almacenamiento tengo como tres cuentas y ustedes pueden comprar almacenamiento para guardar sus bases de datos de su información ¿ok? este es para usos personales pero hay una función de Google que es función empresarial que eso es para manejo de base de datos entonces se compra la información se compra la base de datos ¿verdad? se compra el tamaño de la base de datos que ustedes van a utilizar o necesitan y Google les da las funciones necesarias incluso Oracle se las da pero tiene todo un precio como les digo ¿estamos? siempre tiene un costo toda la vida tiene un costo muchachos nada es gratis como dicen y después dice da un acceso al PAS que es el de plataforma un acceso en torno a línea para desarrollar y probar software sin costes de gestión o configuración ¿qué es el Apex? en este caso vamos a usar ese Apex o Oracle Application Spread es lo mismo usted tiene una base le da un espacio de base de datos para poder usted probar el software sin costo y gestionar tablas registro vistas etcétera y está el SAS que proporciona directamente a internet los usuarios suelen acceder a este servicio mediante el explorador que ya es cuando usted tiene ya una aplicación en línea o una página web desde ahí entra directamente a la base de datos todos los tipos de nube vamos a capear esto ok esto es el historial del tiempo para irles a hacer resumen de todo a los mediados de los 80 empieza lo que es la estructura de consulta ok entonces ¿qué ejemplos de base de datos podemos utilizar nosotros en la vida cotidiana? mire el base de datos se usa para todo se usa para lo que son empresas chiquitas empresas grandes bancos aeropuertos escuelas incluso pueden hacer una mini base de datos para registrar a sus familiares con su número de teléfono correo dirección hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer con la base de datos no hay límite de todo funciona por base de datos o incluso el whatsapp tiene su base de datos cuando ustedes suben un archivo ese archivo hace una copia guardada incluso está en el sistema esas cosas las guarda ahí tanto en el celular como en el sistema usted las puede recuperar todo eso está ahí ok permítame que ando poquito tapónico entonces de apartamentos de telecomunicaciones sector de finanzas cualquier cosa que a ustedes se les venga a la mente eso se puede llamar ese dato solo que se va a extender dependiendo el tipo de negocio hospitales puede ser también asianatos un montón de cosas no hay ninguna también para los de puntos de taxi esto es una base de datos ok todos estamos en un todo trabajamos en una base de datos entonces bueno será lo de la sección 1 o 2 vamos avanzando porque ahora nos queda una hora y algo entonces vamos a la sección 3 con los tipos de modelados de base de datos aquí solo les están enseñando más que todo una introducción a lo que es la base de datos y que es lo que como funciona entonces los tipos de base de perdón el modelado de base de datos en esto vamos a aprender lo que son el modelado de archivo plano jerárquico de red orientado a objetos y el que vamos a trabajar en todo este curso en todo el módulo es el relacional este es el que vamos a trabajar vamos a ver unos ejemplos de esto pero el que se va a trabajar el modelado relacional porque son tablas relacionales ok las que se trabajan dentro del proceso de información de una base de datos se desarrolla de la siguiente manera entonces empieza primero con los requisitos de información del negocio ok ¿qué es eso? o si ya tiene una idea bueno un requisito de información del negocio es ¿cómo trabaja ese negocio? ¿qué tipo de clientes llega? ¿qué tipo de empleados hay? ¿cómo trabaja esa empresa? ok toda esa información es necesaria para nosotros modelar va a ser un modelado conceptual ok hacer eso otra vez bueno esos requisitos de información de negocio nos van a ayudar a nosotros es decir de que si es un restaurante tiene su tipo de cliente su tipo de empleados su tipo de 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 productos un cierre de cosas entonces esa información nos ayuda a nosotros a lo que es el modelado conceptual o la estrategia de análisis ok modelado conceptual a nosotros nos ayuda a decir bueno ya sé quiénes son qué cosas puedo yo hacer tablas qué cosas yo puedo hacer registros qué cosas yo puedo hacer por una para lo que es la creación de mi base de datos mi primera tabla mi segunda tabla etc ya cuando ya tengan los conceptos ya bien establecidos ya empezaremos con el diseño de mi base de datos la arquitectura cómo se miraría cómo establecen las relaciones cómo crear las tablas a partir de así de lo que hemos recapitulado o lo que hemos obtenido de nuestra información del modelo conceptual ok ya modelado esto porque este concepto va modelado de datos conceptuales estamos hablando de concepto que se lo ponemos en diseño ok qué quiero decir por ejemplo si yo tengo un empleado bueno en una empresa no hay empleado bueno ya tengo un empleado un empleado tiene su nombre su apellido tal busca la información que es pertinente para lo que es el negocio bueno a partir de eso bueno yo como un empleado si vemos que hay empleado dentro de la empresa bueno va a tener una tabla y esa tabla ya puedo poner lo que es la entidad los atributos qué tipo de datos es el que usa etc entonces todo eso va en el diseño de datos cuando uno ya termina hacer la arquitectura el modelado ya decimos ya punto de relaciones decimos bueno y aquí está la relación tal esto hace con esto y así ya creamos todas las tablas necesarias todas las relaciones necesarias con toda la información necesaria los datos que tengo perdón los datos que perdimos necesarios tenemos necesarios entonces ya se empieza la creación de la base de datos como en sí ok esta es la arquitectura en diseño y después ya se crea la base de datos en sí y como resultado ya tendríamos nuestra base de datos todo bien hasta ahí esperemos que sí muchachos entonces escenarios de tipo de modelado de datos ok entonces hay diferentes tipos de modelos de datos tenemos modelos relacionales que estamos utilizando hay modelos de archivo plano hay modelos de red hay modelos jerárquicos hay modelos orientados a objetos hay un montón de datos pero los que se enfocan pero los que se enfocan más en todo es el relacional porque usamos tales relacionales para poder así facilitar más la información de hecho el lenguaje de SQL es el más sencillo para aprender y el más más activo y optimizado para lo que es base de datos o sea un archivo de modelo plano dice una base de datos de archivo plano es una base de datos diseñada en torno de una sola tabla ok es una tabla toda la información de todo lo que es la empresa ok y la base de datos de archivo plano está normalmente en texto sin formato en el que cada línea contiene un solo registro son registros bien feos antes del archivo plano ya pasó a la historia o sea que usted crea un registro es decir puede poner en el orden que quiera lo importante es que crea un registro que se sede bueno yo puedo poner que puedo empezar con mi nombre decir Luis el apellido Valdecillo de edad 30 estado civil X y así sucesivamente pero viene otro registro y puede empezar con la edad entonces dice edad con 5 María Gutiérrez dirección o sea todo eso es un registro pero ahí no importa el tamaño ni el formato solo todo está en texto solo está guardando información ok estos campos de registro se separan con delimitadores como tabuladores y coma ahí con una coma y todo eso pero no se enfoquen en esto solo un ejemplo modelos de un modelado de archivo plano esto está organizado entonces aquí viene record 1 que es un registro como voy diciendo este record 1 es un registro el 2 y el 3 y el 4 son registros entonces van en orden como quieren entonces pueden ir información como tal aquí lo organizaron bien pero hay tablas que las organizan de diferente manera entonces si usted ve aquí se repite el autor ID va el nombre del autor repetido y un solo un solo un solo relajo imagínese que esta es una pequeña tabla imagínese una tabla de una empresa grandísima que use este tipo de modelado de archivo plano le digo que ustedes se pierden con la información entonces para cada cosa se crea una tabla diferente para así diferenciarte y que sea más fácil de manejar la manipulación de la información ok ya los de modelos datos jerárquicos vamos a ver porque este está malo este está bueno este que es más o menos y así y así entonces para que tengan idea de lo que son los modelados el modelado de jerárquico es una base de datos jerárquica de los datos los datos se organizan en una estructura de árboles los árboles se almacenan con registros que están conectados entre sí mediante enlaces con un registro de una compilación de campo ok y un registro de un modelo de base de datos jerárquicos que corresponde en la fila de un modelo de base de datos relacionados ok entonces el modelado jerárquico va de esta manera y se organizan en estructura de árboles y se almacenan como registros que se conectan entre sí de enlace esto es algo relacional y esto también lo hacemos nosotros por ejemplo un miembro de la familia o un miembro dentro de la tabla puede ser estudiante o corporación y en la facultad pueden haber otras relaciones más como tiempo completo y part time pero como son cosas de otros tipos de manejado de tabla ya no lo podemos está el modelo de red que es casi parecida jerárquico solo que va de no es de árbol sino va de derecha como tipo araña o un telaraña entonces el modelado de red es un modelado de base de datos que se puede considerar como una forma flexible de representar objetos y sus relaciones una base de datos de recosta con una recopilación de registros conectados entre sí mediante enlazos cuadros campos o líneas y enlaces vas a registrar una recopilación de campos y cada uno de los cuales contiene solo un valor de datos un enlace una asociación entre dos registros esto viene en la prueba de la sección 1 o 2 que está en 1 o 3 no me imagino en la 1 o 3 pero bueno en la prueba por ejemplo y entonces el valor de modelado de red por ejemplo este modelado de red tenemos a Oliver Blake y a Leo a Leo Smith y ustedes ven aquí que dice Bank 01 Bank 05 Bank 07 y Bank 09 entonces aquí me está diciendo en qué número de banco o en qué banco están registrados ellos aquí dice que Oliver Blake tiene una cuenta en el banco 01 como en la 05 porque recordemos que ustedes pueden estar en diferentes tipos de banco o pueden o pueden haber aperturado diferentes cuentas en diferentes bancos ok no hay ningún problema entonces ¿qué sucede aquí? bueno entonces Oliver Blake por ejemplo apertó una cuenta de crédito en la 01 y una de ahorro en la 05 entonces ahí me da la información de esa persona Leo Smith pudo haber creado una cuenta bancaria en esta también otra cuenta de ahorros en esta y aquí una de crédito todo va dependiendo de las necesidades de cada cliente entonces mire Oliver Blake Oliver Blake tiene cuentas en dos bancos en la 1 y en la 5 y Leo Smith tiene tres cuentas de bancos en la 5 7 y 9 todo para una funcionalidad específica porque hay gente que tiene cuentas para para uso de billetes de millones y todo eso ahí se ve una cantidad se modela una cantidad se modela como un objeto dice como un objeto cada objeto tiene un estado y un comportamiento ok una entidad se modela como un objeto ok veanlo bien cuando hablamos de entidad objeto es lo mismo y cada objeto tiene un estado y su comportamiento la relación entre una entidad o objeto se establece compartiendo a sexo y un objeto o o entidad o un objeto de entidad debe pertenecer a una sola clase como una instancia de esa clase y puede derivar nuevas clases de la clase de tal pero eso ya sabemos que es para un modelado de un estado de objeto eso es modelado de orientación de objeto y aquí vamos entonces ejemplo de un modelado de orientación de objeto esto lo vemos en clase esto no es un ejemplo tenemos nuestra clase de empleados y este empleado tiene atributos y métodos esto es como en programación orientación de objeto tiene el empleado los cuales muestran los atributos de ese empleado y los métodos que usa este empleado para obtener la información del empleado aquí crea lo que es las variables o la descripción tiene el empleado y aquí el método que se usa aquí se crea un método para obtener el ID del empleado y otra para poder asignar una ID a un empleado entonces cada vez que usted cree un nuevo empleado se le asine el ID porque aquí puede ser public set ID y aquí el nombre del ID y el apellido ok o puede buscar el nombre el ID tal y le va a dar el nombre tal eso es un parte de lo que es la información orientada y venimos a lo nuestro que es el modelado relacional el modelado relacional se representa como una recopilación de tablas cada columna representa las atributos que pertenece a la tabla y que cada fila representa la distancia de la tabla cada tabla es la representación visual de las columnas de fila ok esto de aquí lo que está diciendo es esto que yo cuando cerré aquí cuando yo hago llamar mi tabla hace una representación de toda la información que yo quiero que yo indagando que yo puedo decirle quien no me muestre toda la información de mi tabla de empleados yo puedo visualizar que me diga no solo quiero el nombre y el apellido y el salario bueno no pongamos todas las tablas o no pongamos nombre porque esto es una visualización ok apellido y salario y y mi tabla de empleados me va a mostrar eso pues porque yo estoy buscando estoy haciendo una consulta y me tiran información ok pero que pasó con otra información no se preocupe no se borra yo hago otro select y pongo asterisco porque estoy seleccionando todas las tablas de mi tabla de todas las columnas de mi tabla de empleados me muestra esa información sin ningún problema esto sirve para todo ok para todos de me combina let empleado no me tiro esto sirve tanto para Apex para los demás y así sucesivamente la información se mantiene mientras no debe borrar toda esta información está registrada pero lo que hace la base lo que hace SQL es para no ver tanta información y solo quiero ver el nombre y el apellido de las personas pongo el nombre de las columnas y ya porque solo ocupo esa información no ocupo más no ocupo la ID no ocupo quien es el jefe yo puedo hacer lo que yo quiera a mi antojo para obtener la información que yo necesito ok a través de esos datos de los días pedidos entonces yo tengo el nombre completo de de dicho Juan Gonzalo que esa información ¿cuál es el nombre completo del empleado tan Juan Gonzalo ok y si yo regreso a empleado no se mantiene igual toda mi información se mantiene intacta ok pero esto solo es una visualización ok no modifica nada de las tablas cada tabla tiene un campo y un juego de campo que identifica de forma única la fila lo que está diciendo es lo siguiente cuando yo creo una tabla toda tabla tiene su columna y toda columna tiene un tipo de valor ok estos son los tipos de que se está utilizando ok todo va dependiendo como usted lo hace entonces ah bueno usted tiene un tipo bachar un entero entonces para yo puedo escribir un nombre aquí por ejemplo yo digo no bachar es tipo de texto entonces yo puedo poner texto pero si yo pongo en ID empleado que es entero que es un número y pongo una letra me tira error porque el campo ese es único para los números ok hay un campo único para los decimales y hay un campo único para los que van fechas entonces todo campo es único por eso dice cada columna o campo es único ok y forma de única fila o sea que no puede poner un dato que no es de ahí o que no es perteneciente a esa columna el modelo relacional en el orden de las columnas y filas no es importante vamos a hacer un paréntesis aquí el orden de las columnas y las filas no es importante claro que no es importante pero normalmente vamos a ver lo que se identifica el único o la clave primaria ok normalmente nosotros la clave primaria la clave primaria es un identificador único que nos ayuda a nosotros a poder identificar eh quien es la persona ok cuando digo que es clave primaria o identificador único es que este registro es único para Juan González y nadie puede repetir eso pero que sucede esta tal ese ID que nosotros identificamos como único porque puede ser cualquier tipo de ID que ustedes quieran poner bueno eh pero normalmente se pone numérico ese lo puede empezar con 200 con 500 o sea no importa el número que ustedes empiecen ahí va a empezar pero este siempre se pone como primero el ID ese único o la idea de primaria siempre se pone al principio de la tabla ya si usted quiere poner el salario aquí primero o la fecha o pone el nombre el salario o apellido el orden de ahí de las demás no importa o sea pues normalmente este se pone aquí para buscar información exacta de las personas y ahora me va a decir pero porque hace eso que puede uno empezar donde uno quiera el registro porque a la larga cuando usted hace la consulta yo puedo poner primero no solo el nombre y el apellido lo puedo poner a la inversa que igual es información información datos son datos y lo que yo quiero lo que yo quiero es buscar la información ok no hay ningún problema yo puedo decir que me consulte primero el apellido y el nombre y no me va a decir nada en absoluto nada malo mire me pone el primer apellido y después el nombre o sea por eso es que dice acá que el nombre en el abasto de datos relacionales no importa el orden de las columnas y la fila lo importante es que usted sepa lo que va a buscar toda fila es única y toda fila tiene su valor el valor de las columnas o campos son el mismo dominio del ta 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 o sea que tiene que ser del mismo tipo ya no puede poner un valor x en un valor y cuando no son iguales tiene que ser del mismo tipo para que se lo hace eso es cuando se ingresa el registro los valores de los nombres perdón el nombre de las tablas debe ser único ok o sea el nombre de usted que le vaya a poner a la tabla tiene que ser único en este caso era empleado pero me comí una S por una de las carreras porque soy medio disléxico ¿ves? cuando me escribo en la computadora entonces tiene que ser único ok no se puede repetir donde sea la misma tabla pero puede ser un alias o puede ser una copia de la misma pero no pueden ser del mismo nombre ok y una base de datos relacional tiene lo que es un campo en común ok y a la cual hace referencia por ejemplo tenemos esta tabla de empleado y aquí dice que tiene una columna llamada departamento ID ok esta es una clave foránea o una una columna foránea o perteneciente a otra entonces ¿dónde viene esa clave foránea o esa columna de otra tabla bueno una tabla llamada departamento que tiene como código de departamento ID este miren departamento ID departamento ID ok entonces este tiene su llave primaria esta es la llave primaria del departamento entonces esa es la ventaja que cuando hace la llave primaria le llamamos a la otra hace una referencia como decir bueno esta es una llave que no pertenece a la tabla empleado ok esta información que está aquí a pesar que es una columna que está en la tabla empleado no es de la tabla empleado es ajena y es referente a la tabla de departamento ¿vamos claros ahí o o o me expliqué mal? una cosa en esas claves las claves foráneas de ingeniero siempre van a ser números disculpe en las claves foráneas siempre van a ser números no pueden llevar texto miren si puede ir texto pero no usted tiene que estar pendiente de que el texto no se repita lo importante es que el valor sea único o sea los más utilizados son numéricos para los que son unos ID pero usted puede hacer un una llave primaria con texto no hay ningún problema solo que tiene que ver que para cada registro no se repita ese número ok pero si usted me dice pero aquí se repite me dicen aquí usted me va a decir pero aquí ya repite ingeniero claro pero porque aquí está haciendo referencia a que departamento trabaja el empleado este dice que este trabaja para el departamento 90 pero como esto es una clave foránea aquí si se puede repetir los datos pero ya la principal que es donde tiene un ID que es llave primaria aquí no se puede repetir los datos ok pero si si usted puede poner un texto pero lo más aconsejable o lo más común que se usa son números para no poder enchibolar porque hay funciones en la que es SQL que va de autoincrementador o sea que usted por cada registro va autoincrementando un valor para así no estar escribiendo número 1 número 2 número 3 número 4 eso lo va ennegando y usted solo lo va metiendo los registros y así lo hace de texto tiene que ingresarlo cliente 0.1 cliente 0.2 cliente 0.3 y así estamos si alguna otra duda más Apex todavía no hasta que vayamos a lo que es SQL de la de la sección 6 que es al final del curso pero Apex yo como le digo yo no enseño solo Apex yo enseño MySQL enseño lo que es PostgreSQL le enseño Apex a mí Apex no me quiere no sé porque a mí a veces siempre me falla cuando es que es una consulta sencilla no me la quiere ejecutar y a veces tengo que quitar el punto y coma tengo que poner el punto y coma cuando nos dicen que no es necesario y ah para los que no saben es que aquí es que los que no saben no importa aquí van a aprender van a aprender los tres yo siempre programo con Apex yo ejecuto con Apex aquí a mí no me gusta Apex pero yo uso Apex uso MySQL si son motores de base de datos eh uso Apex uso MySQL y ahorita voy a empezar a usar PostgreSQL porque el mismo tengo donde me están diciendo que ya van a terminar conmigo que están usando PostgreSQL también está el SQL Live pero a mí es lo mismo que estoy lanzando MySQL entonces los motores de base de datos yo uso varios yo uso varios para que se vayan familiarizando con otros motores o gestores como quieran leerlo o que hay interpretado pero Apex en lo personal yo digo yo utilicé que la gente utiliza Apex para la gente que usa celular porque como es algo en línea esa es la ventaja de Apex usted no tiene que instalar nada eh pero si yo uso diferentes ya los que tienen experiencia en base de datos yo solo les digo por mí pueden usar cualquier motor de base de datos motor de base de datos por mí no hay ningún problema porque aquí lo que vengo a enseñar yo es SQL ¿estamos? yo no vengo yo no vengo a vender Oracle pero uso lo de Oracle para darles clase ¿ok? de hecho ahorita no he instalado todavía el PostgreSQL lo tengo que instalar eh pero vamos a estar usando diferentes motores para que vayan viendo ¿ok? entonces eh reinita no se preocupe va a haber Apex pero todavía no porque tengo que enseñarles como crear una cuenta y todo el asunto y para que vayamos listos ¿estamos? ¿alguna otra duda? ya nos va a ir la hora rapidito yo siento los sábados y los domingos largo para los que entraron tarde eh yo como les había dicho yo doy 15 minutos de receso por hora doy 15 minutos de receso por hora entonces yo siempre lo hago en una sola en una sola cosa y digo bueno como son 15 minutos por hora son 5 horas sería una hora 15 ¿ok? bueno entonces les pregunté si querían salir usar esa hora 15 para salir temprano ponerlo a mitad de clase o iniciar tarde ¿ok? para que vayan un poquito más miren no mejor que salgamos temprano entonces ahora salimos a las 11 y 45 ¿ok? no vamos a salir a la 1 salimos a las 11 y 45 eh ¿qué más? bueno vamos a avancar entonces esta era la sección 1 disculpen que el primer día siempre siempre no doy muchas clases porque como les digo venimos viendo venimos empezando tengo que explicarles el curso a cómo funciona y se va a tardar mucho tiempo y les recuerdo siempre tienen que reproducir tiene que aparecerle 100 aquí cuando les aparezca 100 acá usted se les va a incrementar esto de acá ustedes tienen que tener como aquí yo me yo me le salí del curso aquí ustedes les tienen que salir un número o sea cada vez que usted haga un tema de la sección aquí se le va a aumentar ¿ok? eso incluye las pruebas cuando usted ya llegue a los 35 usted ya puede imprimir su certificado ¿ok? no tengo que ahí tiene que esperarme a mí para que ya deme mi certificado antes era así antes muchachos me decían Lick ya tiene los diplomas es un montón de gente ahora ya arreglaron esto ya está ya te tiene que poner firme y todo digital ahora ya no ah y también pueden imprimir el diplomado del examen si lo ocupan porque hay empresas que le piden ahí entonces ahí les voy a explicar como cuando ya estemos a finalizar el curso ok ¿alguna duda hasta ahora? y venimos a lo más bonito el requisito de negocio vamos bien ah las clases si quedan grabadas las estoy grabando fíjese que eso de LinkedIn no si lo pone con Oracle si 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 lo pone en el certificado de Oracle si pero en el informe no está la opción de informe fíjese porque hay certificados que no los pueden enlazar del lugar de la institución de los ACO pero si lo enlaza por Oracle si lo puede hacer ok las clases siempre quedan grabadas yo no paso clase yo no paso videos de 2 o 3 horas ok no los subo al Drive yo los subo a YouTube todos los videos que yo grabe de las clases las subo a YouTube eh Andrea Giselle si tengo una vecina que ama así eh si las pruebas las pruebas salen en los temas vistos por ejemplo no está bueno que me pregunten ahorita porque es una cosa que yo quiero que la gente se quite esa pena a mi me gusta la gente que habla y que me ganía no entendí bien repítalo ustedes cada sección bueno excepto la sección 0 que es uno de los recursos de la sección 0 las secciones empiezan eh las lecciones empiezan desde la sección 1 entonces cada sección tiene una prueba ok y esa prueba viene de los temas de los temas de esa sección o sea de la introducción del curso introducción de base de datos tipo de morado de base de datos y requisitos de negocio entonces vienen preguntas con respecto a los temas anteriores dentro de esa lección ok estamos la sección 2 tiene sus temas y al final tiene una prueba entonces vienen de la de la sección 2.1 a la 2.6 preguntas de esa pronto 15 preguntas y así la sección 3 igual ok pruebo eh 15 preguntas de con respecto a los temas vistas en esa sección ahora el examen parcial vienen 50 preguntas ok 50 preguntas pero son las mismas preguntas que ustedes vieron en las pruebas anteriores por eso les digo a ustedes cada vez que hagan una prueba les va a hacer una pregunta Ana compró por ejemplo Ana compró eh cuatro manzanas eh mire que yo soy medio dislexico entonces a mi se me olvida escribir bien todo cuatro manzanas y la divido entre dos eh entonces a ustedes la financiar la prueba le dice en cual se equivocó y en cual acertó y las pruebas ustedes las pueden repetir las veces que quieran pero se pasa con 70 ok la nota aprobatoria es 70 eh estamos ya los exámenes solo usted ocupa 60% para poder pasar y solo se puede repetir tres veces a diferencia de las pruebas estos si tengan cuidado ok por eso les digo cada vez que ustedes acaben una prueba tomen el escrito a la respuesta buenas y malas ok y como identifico cuando está buena bueno hay un astérico a la par de la respuesta ese astérico me está diciendo cuando usted termina la prueba le sale ahí la mostrar mostrar prueba y le muestra todas las pruebas desde la pregunta 1 hasta la 1 y ahí le sale el astérico cuál es la que hace entonces yo les digo tomen screenshot para que este examen no se les haga difícil es chepea lo sé pero ustedes van a aprender porque ustedes leen y ustedes van a ver cuando se equivoquen ok no sé si entendí mal ahorita digamos uno puede hacer las pruebas cuantas veces uno quiera verdad y puede ver los resultados después de cuando hicimos unas 10 pruebas por ejemplo podemos ver los resultados después de esas pruebas usted al finalizar una prueba ve el resultado puede ver el resultado pero si ya hice una prueba y quiere ver otro el resultado anterior ya no se puede solo ve la prueba hecha mire usted finaliza la prueba vamos a hacer una prueba para que vayan viendo lo que les estoy dando a explicar voy a voy a hacer la prueba al azar de una manera rápida no la voy a responder porque ni eso de estar respondiendo pruebas en buena clase pero para que vayan viendo vamos a hacer la prueba en la sección 1 pero yo no voy a responder así el team marino extinguido y entonces dice a finalizar el proceso él les pone las preguntas usted las marca aquí dice elija tres opciones usted va eligiendo las tres opciones dice verdadero y falso ahorita estoy poniéndola así al azar porque yo tengo que leer y tengo un contratiempo que va avanzando entonces le da próximo sigue así va como una frase sencillita por el del medio leer este es el jerárquico y aquí dice la transformación del propio informático formación de orden esta es la información de cómo va el orden aquí viene el mainframe escritorio sistema de agentes antidote y por lo que vayan viendo información de resultados de combinación de incorporación de datos la información de datos los datos se convierten en información útil lo sencillo base de datos interactúe blablablabla aquí vamos con penas al azar porque ya miro que llegan a las 11 y si usted bueno usted hace la prueba va a ver cuántos errores va a tener el motivo va a reprobar pero termina la prueba le dice está seguro de que quiere enviar la prueba o sea le va a enviar prueba miren ahí le dice el porcentaje de lo que saca usted puede mejorar esa nota por eso dice si usted se quedó no se preocupe usted puede mejorar esa nota puede repetirla las veces que quiera ya el examen solo me permite tres intentos por eso les estaba diciendo yo a ustedes porque hay preguntas que son bien complejas hay otras preguntas que están mal traducidas y hay preguntas que tienen mal respuestas y mala la respuesta porque esto es normal pues nadie es perfecto el que hizo las pruebas no las hizo bien para alguna pregunta no son todas pero es bien raro ver esas cosas bueno ve el resultado y ahí le sale ok incorrecta dice consulte la elección 1,4 pero igual le da la respuesta ahí en la que dice asteriquito este asteriquito que ven acá esa es la respuesta y así va va bajando y miren le da la respuesta cuál es la respuesta correcta la que está en la asteriquita y así sucesivamente miren aquí como la dice al azar miren ya una respuesta correcta incluso la respuesta correcta la pone en la asteriquita si es chepea ok pero la idea es que ustedes vayan mejorando analicen por qué eso es de responder el examen a lo loco vean por qué y así van aprendiendo yo digo que la chepea es un método de aprendizaje la gente dice que no pero yo pues que sí les apuesto que uno aprende más de chepeano que estudiando días antes yo así le digo yo tenía un compañero que que no estudiaba nada y cuando pedía chepea la chepea ya aprendía la respuesta y con todo ya podía responder todo hasta el código la aprendía ahí rapidito pero es el método de aprendizaje de cada quien ok miren esta la respondí bien porque esta la estaba leyendo pero esta de aquí no esta la hice a la carrera esta si la leí esta es la que nosotros estamos enseñando ahora por ahorita que son de SQL esta terma en la serie de números bueno entonces ahí está la respuesta siempre la que usted ya esté riquito ahora los que no saben cómo tomar un screenshot desde la computadora hay un botón que se llama insert insert print creo que se llama si no me equivoco va insert print o le dan de otra manera sencilla windows para los que tú usas windows windows chip s que es la herramienta de corte usted subraya lo que va a copiar y va a borro y lo pega miren que le estoy enseñando herramienta de ustedes cosa que no le diría le digo tomen screenshot de lo que puedan de todas las preguntas entonces ya ahí la va pegando pónganle prueba 1 prueba 2 ustedes pueden hacer la prueba juntos por mí no hay ningún problema a mí lo que me importa es lo práctico yo evalúo cosas prácticas ok y ahí está entonces usted ya lo guarda y lo usa para después esto le va a servir de apoyo le digo que uno lee la pregunta es que esta chepia cuando van al examen uno lee la pregunta entonces dice ya ya creo que he visto yo que hice esa pregunta y la busca si no la busca si no la encuentra si no la encuentra tiene que pensar un poquito y decir bueno por qué era esta creo que le dijo esto yo siempre le digo esto viene en la prueba esto viene en la prueba porque ya uno ve las mismas preguntas ya es costumbre ¿estamos? entonces ahí le da el resultado y ya le da el resumen bueno le pudieran haber dado salir le pudieran haber dado salir y ya y cierran se actualiza si usted no aprobó la prueba aquí le sale el negativo cero pero cuando usted la aprueba con mayor de 70 miren que aquí es de 33 cuando yo la llevé pero es que yo trabajaba de noche entonces yo respondía rápido entonces bueno miren de 73 y pase con otra probatoria ok entonces son cosas que uno va aprendiendo ¿alguna duda hasta ahora? todo cheque ingeniero una pregunta con respecto a los exámenes vamos a tener una fecha abierta o una fecha específica buena pregunta eh Moni eh si lo que dijo bueno lo que dijo Carlos está ahí eh el botón ese vamos a vamos a responder primero a Bonnie eh usted puede empezar usted digamos los que ya tienen conocimiento usted puede empezar la plataforma para terminarla si quieren pero la fecha límite es el último día de clase están abiertas todas ya están abiertas y disponibles las pruebas y los exámenes desde el día de ayer que los registré yo a ustedes y está abierto hasta el último día de clase o sea que usted puede empezar las pruebas todas las pruebas hoy y los exámenes hoy hasta el último fecha ¿estamos Bonnie? la fecha límite gracias la fecha límite recordemos que el curso dura 90 horas y cada semana y cada semana recibimos 10 y nosotros empezamos el 26 ok 26 y 27 entonces miren primera semana segunda semana tercera semana cuarta semana quinta semana sexta séptima octava y la novena que sería el 21 de agosto bueno el 22 de agosto terminaría el curso si no me equivoco es bastante bajo porque aquí sería bueno vamos a ver vamos a ver si lo corté mal 26 aquí es 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 así el 22 de agosto el 22 de agosto es el último día de clases del primer módulo y vamos a terminar antes si termino antes voy a preguntar a mi jefe si yo puedo dar el siguiente módulo después para que ustedes no estén ahí todo el día viendo lo mismo pero igual si no me lo permiten no se preocupen porque yo siempre doy temas de masa siempre los voy a estar nutriendo muchachos eso sí siempre vamos a estar chandeando ok estamos si ya terminamos de ver los temas son cuatro 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 niveles cuatro módulos ya lo que es todo lo de MySQL todo lo de SQL perdón que es lo básico ya cuando manejen bien SQL ya traerían APL que es ya es puro programing eso ok estamos Alexander voy a ver las preguntas de acá Miriam me pregunta el canal de YouTube yo se lo voy a poner el link en la descripción del grupo de WhatsApp ok yo todo mire todo lo que son link de descarga link de videos de YouTube link de tal cosa yo lo subo en la descripción del grupo siempre para que no estén buscando entre los chats ustedes tal link ¿estamos? ya respondí a Andrea que vienen las pruebas salen de cada tema visto de la sección ya los exámenes son los temas vistos de los temas de las secciones previas a ese examen así es ¿cuántos intentos tenemos para cada prueba? las pruebas las puede intentar las varias veces que quiera usted tiene un 70% por la tasa con 70% el canal de YouTube el de los exámenes el del examen es 60% 10 puntos menos pero solo tiene 3 intentos son 50 preguntas este tiene 15 preguntas hasta aquí lo grabo tiene 15 preguntas y este tiene 50 por eso les digo tomen el screenshot para que no se sientan pesadas las pruebas y exámenes el canal de YouTube lo va a subir en la descripción del grupo muchachos no se preocupen hoy termino de dar la clase renderizo el video lo subo a YouTube y les digo muchachos ya está el video del niño por favor suscribanse al grupo no es porque van a plata no hay nada que ver yo tengo poca visita y tengo pocos suscriptores pero eso no tiene nada que ver las suscripciones ayudan a ustedes y le ponen la campanita a ustedes para que cuando yo suba un video ustedes ya no estén preguntando de link y el video porque a mi me cuesta responder el celular link el video para cuando el video para cuando no entonces ya cuando el video le suba porque el celular yo no lo toco yo soy poco para dar celular y ya les va a caer ahí le dice así se subió un nuevo video y les va a caer el celular con notificación ok si ustedes tienen cuenta activa de YouTube la fecha límite 22 de agosto muchachos aquí la voy a poner 22 de agosto termina el curso el primer módulo mejor dicho 22 de agosto termina el primer módulo pero vamos a trabajar bastante solo es que pero vamos a ir al paso de ustedes ok vamos a ver cuántos módulos de base de datos hay son cuatro módulos son cuatro módulos el primero es el que estamos ahorita que es fundamento pero que es fundamento uso el blog de notas para escribir no me gusta por favor el dos es diseño que este ya lo van a terminar van a ir terminando manejando eso el tres es programming que es de programación pero programación básica y el cuatro es PL y ella es PL SQL ok este todavía estoy buscando material porque está en inglés la sección cuatro pero igual nos vamos a dar PL SQL ok son cuatro módulos los fundamentos diseño programación PL ustedes si pasa el curso conmigo fundamento yo los inscribo automáticamente al diseño ok ustedes no tienen que matricularse yo lo hago si usted se llega a retirar o a quedarse o xy cosas porque siempre eso es inocentible y en el primer nivel si usted se queda o se sale o se retira pero me tiene que explicar por qué se retira para yo poder reportarlo porque si usted no me reporta yo lo reporto a usted como que usted se aplazó ok y eso son y el info es bien estricto con la gente que se aplaza son bien estrictos ok si usted si usted se queda a retirar usted se puede tiene que matricular directamente a la página como normalmente hizo para ingresar aquí al curso ya digamos que usted entra a diseño nosotros llamamos diseño y terminamos el curso y se queda o se retira usted tiene que estar pendiente de mi persona o alguien de info para que le digan cuándo va a iniciar el curso de diseño otra vez y le va a decir que usted tuvo que retirar por xy motivo ok se retira y no pudo revisar el curso o se quedó pero lo quiere volver a llevar claro ellos son así como ¿me entiende? si usted se retira es mejor que se retire a que se esté quedando cada vez y la otra ventaja es que el usuario que yo les cree les sirve para otros para otros cursos de oracle como ejemplo el de java cuando usted vaya con si usted va a llevar el curso de java con xy personas le diga inteligenciado ya tengo una cuenta de oracle entonces él le dice ah bueno entonces le dice de qué lugar es si es de San Pedro de Tegucigal porque ese es un error de ahí de info que si lo hemos puesto todo en Honduras no tendríamos que crear una cuenta para cada quien dependiendo del lugar entonces si le dice no ya tengo una cuenta y el que me la creó desde Tegucigal para el siguiente Tegucigal para el instructor le van a decir no solo deme su usuario y él lo va a inscribir ok estamos en cualquier momento podemos usar la plataforma de oracle claro Marlene usted la puede usar en cualquier momento si usted termina su curso mientras yo no termine por esta lo de yo por ejemplo a esta época termine lo de programación usted puede hacer el material mientras si usted es estudiante mía ese material va a estar ahí hasta que yo lo quita que eso es cuando yo culmine todos los módulos ok usted puede acceder en cualquier momento a su material cuando usted quiera ok si nosotros llegamos al nivel PL todavía va a tener fundamentos todavía va a tener diseño programing activado usted los pasó bueno ahí está está bien felicidad los pasó ya tiene su certificado pero si usted quiere acceder al temario ahí está el temario es suyo estamos si usted no lo quiere descargar usted puede entrar a la plataforma eso sí que cuando ya terminemos PL SQL que en otro año Dios lo permite yo ya cierro les digo muchachos por favor descarguen el material con tiempo porque yo necesito saturar o mejor dicho no saturar depurar depurar la plataforma tengo que eliminar ese curso entonces les voy a dar una semana para que depuren todo para que descarguen todo el material que ustedes crean conveniente estamos una pregunta más proyectos van a dar proyectos pero eso sí es bien complicado los proyectos porque trabaja en grupo a mí me gusta que trabaje en grupo igual no estamos vamos bien miren dos horas y media me van a tener que esperar hasta la noche o mañana en la tarde para el momento voy de salir después de terminar con ustedes vamos a ver no hay nada más no hay preguntas más cheque seguimos bueno yo quiero quedar claro vamos a ir a quedar claro estábamos en bueno siempre el material va a estar directo ustedes entran al para recapitular va dependiendo en la sección que ustedes tengan hay hay un material de referencia ustedes lo pueden ver ahí en la sección que usted entra hay material de referencia ok sección 1 4 negocios donde está detalles abajito hay material de referencia aquí está lo que es el pdf de la presentación ok está un pdf de ejercicio práctico y uno del proyecto pero estos yo los toco cuando cuando yo creo que sean convenientes pero si no entonces no capíamos entonces este tema de requisitos de negocios es donde me gusta que la gente piense un poquito ok aquí se van a poner el papel de una empresa ustedes estamos un requisito de negocio nos ayuda a nosotros a visualizar qué es lo que vamos a hacer para crear una base de otra qué información es la que se va a introducir cuál es la gente indicada cuáles son las ventajas o desventajas o cuáles son las limitantes hay un sinfín de cosas pero vamos a ir bien aquí pone ejercicio sencillito no me preocupes yo creo que tengo un 300 entonces vamos a ver que explicar la necesidad de una solución de base de datos de escribir la importancia de reglas de negocios identificar directrices y ejemplos de escritura de reglas de negocios implicar la importancia de comunicar claramente y captar información precisa de los requisitos de información entonces ¿por qué necesito una solución de base de datos? ¿por qué a mí me ayuda a identificar qué tipo de usuarios van a trabajar dentro de esa base de datos? ¿qué componentes integran dentro de esa base de datos? ¿y qué elementos conforman esa base de datos? ¿ok? entonces la necesidad de una solución de base de datos es más que todo para depurar o para hacer que respire la información o sea para que usted la uf no se sature con tanta información y que la pueda manipular con facilidad ¿ok? entonces miren que este es un archivo plano una base de datos de plana entonces si usted ve tengo estudiante el aire del estudiante el deporte uno el precio el deporte dos precio y usted empieza a ver los registros el registro uno tenis cien badminton ciento cincuenta soccer setenta treinta y cinco cien un montón de cosas entonces aquí uno se iría a confundir entonces ¿qué quiere entender? o sea a simple vista está diciendo que bueno si lo analizamos bien entonces dice bueno este estudiante uno entró a tenis y pagó cien pesos por tenis y entró a badminton y pagó cien 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 entró este estudiante tal metió soccer 135 tenis 100 y ciclismo 200 badminton 150 entonces uno no no hay un orden ok no hay un orden o sea aquí puso tenis badminton deporte 1 deporte 2 o sea esto se vuelve muy redundante precio 1 precio 2 está volviendo información bien redundante como el nombre de la columna y todo eso entonces esto ya va a confundir mucho porque uno está viendo de menos registros de la columna 2 de menos registros de la columna 1 de menos registros del precio 1 eso es para solucionar este esta tabla fea de aquí va se garantiza la necesidad de una base de datos relacional porque yo puedo crear lo que es una tabla para estudiante una tabla para deporte y una tabla para precio ok todo creyéndolo con la conveniencia de uno por ejemplo entonces crea una tabla de estudiante donde dice la idea del estudiante el nombre del estudiante y el apellido una tabla donde dice deporte el deporte 101 BTN 101 es de tenis que cuesta 100 y el detalle de la compra o sea el detalle de la participación de esa persona al estudiante que tenga ST001 que es ST001 Sean Bass miren que esta es una llave forania ok no pertenece a esto este estudiante ID pertenece a la tabla de esta solo que hace una referencia y el ID del deporte TN001 viene también de acá ok aquí me dice cuando empieza el el la a poder participar en el deporte ese que está ese matriculo dice que a finales del 2017 ok entonces miren como es la cosa aquí el ID le puso TN001 tenis 100 ya ya se sabe que lo que es de tenis vale 100 o sea lógica aquí no se está complicando en poner tenis y deporte no hombre sería más sencillo solo poner el estudiante el deporte que se matriculó ya ok si yo quiero averiguar el precio de cuánto cuesta tenis solo busco la tabla de porte y aquí busco la información del estudiante del STD001 solo busco la tabla estudiante y ya o sea no me frustro estar poniendo toda la información esa y enchivolarla ok pero eso es una idea más que todo ahí lo vamos a ir viendo los que no quedaron claros no se preocupen pero es difícil solo es que cuando lo vayamos haciendo cuando lo vean que yo lo haga se les va a ser sencillito ya entonces importancia de la regla de negocio es importante identificar documentar las reglas de negocio al diseñar una base de datos la regla de negocio me permite desarrollar al desarrollador perdón y al arquitecto comprender la relación y las restricciones perdón entre las entidades y participantes ayudan a entender los procedimientos de normalización que sigue una organización al manejar gran cantidad de datos y debería ser simple y fácil de entender ok deben mantenerse actualizadas entonces eso nos ayuda a nosotros ustedes cómo identifican un requisito de negocio bueno pongamos un ejemplo cuál es el requisito de negocio de una empresa cuál es la finalidad de una empresa lo que quiere entender o por este caso cuál es la finalidad de una escuela muchacho educar 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 en el negocio educar y para para hacer eso que se ocupa o sea más cliente disculpe maestro se ocupa maestro pero qué dijo el que escuchó en bajo que no lo escuché bien se escucha por después perdón se necesitan los recursos como los alumnos los maestros los directores los materiales ve todo eso es parte del negocio ¿no? entonces ella me dice necesito estudiantes necesito maestros necesito directores necesito conserjes necesito cocineros porque hay cafeterías necesito necesito un montón entonces ustedes ya tienen su idea ok ya tiene metalizado ese negocio ya sé cómo trabaja ahora ¿cómo se distribuye el negocio? o en este caso la escuela ¿cómo se distribuye o cómo o cómo se elabora cómo se trabaja la dicha empresa? escuela en grado o cómo funciona pues con horarios horarios ¿qué más? yo también no sé si es privado o público secciones todo eso que están diciendo secciones horarios la distribución la distribución de las secciones con los estudiantes alumnos ¿qué maestros van a dar cierto tipo de clases? ¿qué maestros van a dar clases? ¿los precios de la matrícula? ¿si usan mi formio o no? ¿qué más? hasta ahí hay horarios de asignación todo eso forma un negocio ¿estamos? sí los que quedaron claros ya los que me dijeron los que quedaron claros por los demás los que me dicen no entiendo ¿por qué sacan ellos ustedes? ¿vamos bien? o está todavía la duda yo quiero ¿sí? ¿verdad? y que miren les voy a decir algo les voy a decir algo el hondureño prefiere quedar callado antes de decir algo que parece que te lo va a sonar tonto y eso es una realidad eso lo incluye ¿ok? pero en la vida hay que decir algo aunque sea en cuestión de tonto aunque se equivoque pero viene a aprender y no cuando viene a aprender no tiene que tener no tiene que tener temor a equivocar ¿ok? en la vida todos cometemos errores y uno no y y uno no nace nacido como dice el dicho si le digo yo a a mis estudiantes le digo a mis sobrinos yo no soy padre pero es mejor es mejor decir las cosas y no quedar con las dudas entonces ser honesto consigo estamos pero lo que pero hasta me dijeron eso es lo que está buscando uno ahora ya sabemos quienes son los involucrados ya me dijeron que eran el director los maestros los estudiantes los padres la gente que trabaja en la institución ¿ok? entonces ya vamos arreglando lo que es una regla de negocio ¿ok? por eso dice permite al desarrollador y al arquitecto comprender la relación de las entidades participantes ¿quién es una entidad participante? la gente que está involucrada dentro de ese negocio tenemos una relación entre estudiantes y maestros ¿ok? un maestro se le asigna varios estudiantes como un estudiante se le ha asignado varios maestros ¿ok? porque hay hay escuelas que tienen un maestro para cada clase o puede hacer que hay un maestro que le dé todas las clases a diferentes estudiantes hay una relación entre padres y maestros hay una entidad entre padres y directores ¿estamos? las restricciones las que me limitan a mí por ejemplo yo no puedo matricular a un padre en una clase ¿estamos? entonces son cositas que uno va a costar ahora si para ir avanzando vamos a poner otro ejemplo en el caso de un restaurante muchacho ¿cómo lo harían ustedes en el caso de un restaurante? en el caso de un restaurante sería bueno no igual que en la escuela pero va por el mismo camino es el mismo taller sí exactamente o sea desde la gerencia desde la persona que cocina la persona que atiende al cliente la persona que va a servir el producto proveedores los proveedores productos productos ¿qué más? excelente muy bien los costos fechas de vencimiento si son productos perecederos no sé si voy bien sí porque si usted tiene un restaurante y compra cosas perecederas va a vender producto ya por pudrir para hacer plata no necesita saber con certeza cuando vencen las cosas para ir sacando lo viejo y poniéndolo nuevo para saber para sacar primero lo viejo venderlo si todavía tiene para poderse usar ponerlo adelante y lo nuevo atrás para así darle una continuidad y ser bien no sé los que han tenido pulperías o algo así de trabajo ¿qué más? porque sí hay proveedores hay empresas terceras que les ayudan a aportar cosas como ¿qué empresa le vende pollo? o ¿qué empresa le vende vegetales establecidos? ¿qué más podemos introducir muchachos? solo eso como hoy en día que se utiliza el servicio a domicilio también ese está involucrado también exacto claro cajeros cajeros también todos están involucrados todo lo que tenga que ver con el negocio son entidades participantes eso incluye los clientes los empleados todo eso diga la limpieza todo eso la limpieza va incluido todo lo que tenga que ver con el negocio va en la base de datos las formas de pago las formas de pago también si es a crédito si es a débito o si es a cash todo eso va incluido también va incluido los días festivos si usted tiene que poner días festivos o si hacen eventos porque hay restaurantes que hacen eventos ustedes ven es un sinfín o sea dependiendo del tipo de negocio que sea entre más entre más cosas tengan más amplia va a ser la base de datos y entre más chiquita sea menos información va a tener y un ejemplo básico de un negocio en comparación con un restaurante un negocio chiquito sería una pulpería una pulpería no ocupa mucho ok no pueden o sea al menos que digamos una pulpería solo ocuparía lo que es el proveedor los productos los productos que son pdc ya los clientes no los ocupa un cliente para nosotros registrar un cliente es porque el cliente viene a consumir siempre a nuestra empresa ok o al crédito o al crédito si si digamos que como dice el compañero si la si la pulpería da crédito ahí le pone la base de datos esta persona me debe tanto pero ahí si lo puede registrar pero entiendes son cosas que no es tan así más importante lo más importante es es la administración de la pulpería ok en ese caso si ya un restaurante eh hay restaurantes que tienen su propia clientela y se puede dar entonces usted puede registrar yo tengo por ejemplo yo compro aquí comida con una persona ya saben lo mismo de siempre Barón si lo mismo de siempre tal día tal día me lo trae entonces ya conocen pues a su cliente son cositas que muy bien entonces es un requisito de negocio ahora ya sabemos identificar va que lo tienen son los participantes procedimientos porque hay procedimientos va también nos significa por ejemplo ahorita con el COVID tiene que haber un procedimiento de manejo de eso de los esos procedimientos de eso de bioseguridad tenemos que registrar la gente que si se lavo las manos y todo eso puede ser eso también los de sanitario sanitario ¿cómo dice la sanitario? ¿cómo se llama la de sanitario? hay un procedimiento que cada mes tiene que estar chequeada el restaurante a ver si cumple con las normas de salubridad entiende todo tiene también puede incluir lo que facturación un par biles todo eso va incluido estamos vamos bien como sienten difícil sienten difícil más o menos no hombre vamos a ir más o menos es normal siempre cuando uno aprende una tecnología nueva o algo nuevo ahorita no hemos visto tecnología aquí yo le doy un poquito análisis no y sabes le voy a decir al compañero que yo le digo compañeras porque aquí usted grabando a San Juan usted teniendo los diplomas para mí son colegas hoy yo le digo compañeras yo no le digo estudiante alumna no me llega usted tiene un diplomado usted maneja esos temas para mí es un colega mire que yo le voy a decir yo estaba como usted yo no sé cómo pase pero hay cosas que uno no maneja pero es que no les enseña las estrategias hay estrategias para aprender los requisitos de negocio véalo de esta manera y le va a servir y esto le va a servir a todo cuando ustedes manejen esto ustedes van a entender las relaciones las relaciones entre una entidad y otra cuando hablamos de negocio usted póngase en el papel de que es el dueño y póngase el papel del cliente usted como dueño si yo soy dueño de un restaurante qué es lo que tengo que analizar qué es lo que yo debo de tener en mi restaurante tengo que tener tantos empleados porque dependiendo del local si yo rento un local tengo que decir cuánto a cada cuántas fechas tengo que pagar la renta los biles qué proveedores yo voy a pedir para que me traigan mis alimentos o sea todas esas cosas usted las va analizando póngase en el papel de que usted va a crear su propio negocio ya teniendo su información del negocio qué tipo de clientes quiere usted ok estamos qué tipo de clientes quiere usted entonces dice usted bueno mi restaurante se va a enfocar en comida vegetariana no va a haber carne entonces su público va a ser gente vegetariana entonces a partir de eso usted ya deduce qué producto va a comprar vegetales quema soya y un montón de cosas que no que no tienen que no vienen de procesos animales o que vengan de procedencia animal entonces ahí está su enfoque porque ese es su negocio como la escuela eh y en la escuela es lo siguiente qué es qué tipo de escuela es la que voy a tener si es una bilingüe pública o privada ok si es pública puede entrar cualquiera por tal que eso tiene que enviarme la si es nuevo tiene que solo presentarme la portilla de nacimiento decirme la edad y meterla en el grado tal si es privada tiene que pagar una mensualidad eh dependiendo del tipo de privada que sea porque hay privadas que son bien exigentes que los ponen a hacer un examen de evaluación a ver si son aptos para las escuelas que no debería ser así nunca yo lo que es lo que no me gusta de las instituciones de educación que se bueno si tiene el dinero para costearse la escuela debería integrarse va y que el maestro se enfoque en prepararlo para para cierto nivel educativo pero son cositas que uno va viendo bueno entonces yo si lo hago privada eh ya sé qué tipo de 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 clientes van a entrar o sea cuando hablo clientes son estudiantes eh yo voy a decir bueno el presupuesto dependiendo las porque usted saca presupuesto dependiendo las zonas donde usted saca la escuela ok si es una zona donde eh donde transita mucha gente o sea que quiero decir que puede ser que haya ladrones puede ser o sea muy transitada por gente entonces tengo que ser más condescendiente en el precio de la pago de la matrícula estamos entonces son cositas que uno va costeando si yo estoy en una zona residencial obvio que va a ser más cara la la el pago de la matrícula porque cuando es zona residencial o una zona donde está alguien que sabe que o lo vive gente de billete pagan lo que es seguridad que sabe que la gente que va a estudiar ahí es con gente de billete entonces son deducciones y así va eh si es una bilingüe ya sabemos la bilingüe si vamos a agregar otro idioma aparte del inglés si es puede ser francés así que decir parlo en francés o italiano parliamo italiano y así sucesivamente y todo 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 pero eso son las cosas de una regla de negocio que usted va a implementar ahora ya teniendo su negocio usted ve el tipo de clientela que quiere entonces si es bilingüe el cliente que es lo que quiere ver de ese negocio que es lo que quiere ver bueno calidad tiene que ver si tiene calidad prestigio que si están los maestros actualizados si están todo eso entonces eso tiene que estar en uno pendiente como negocio entonces usted se pone en el lado de si yo fuera es como cuando dice si yo fuera si yo fuera a poner mi negocio compraría mi negocio con lo que estoy dando a servir entonces son cositas que uno va a cuestionar ok así como así como usted tiene su negocio es decir si le da si usted lo que vende es algo que usted compraría o el trato que usted está dando es el que usted es el que usted quiere como cliente se pone en los zapatos de los clientes perdón son cositas que vamos inmediando entonces no sé si me va entendiendo entonces usted va a hablar de la negocio van dependiendo del negocio que se está estableciendo no es por eso que los ponga a pensar les digo que pasaría si abrimos un negocio de una escuela si abrimos un negocio de un restaurante estamos o no solo pónganse a empezar que es un negocio ok siempre piensen como que ustedes son dueños del negocio cuando ya tienen son dueños del negocio ustedes ustedes ya tienen idea de lo que va a hacer de lo que se va a tratar el negocio que es lo que quieren ustedes si va a haber horarios nocturnos si va a haber tal cosa entonces todo eso usted le imagina como que usted está creando su propia empresa ya después dice bueno ya tengo ya tengo mi empresa imaginada ahora tengo que ver qué tipo de clientes pueden llegar ok entonces usted imagina bueno la clientela es esta ya los empleados ustedes van manejando dependiendo del tipo de cómo es el negocio eso no es tan complicado pero ya lo que importa sobre todo de empresas es el cliente el cliente siempre tiene la razón dice no siempre un 85% sí bueno un 80% por eso pero usted ya sabe lo que va lo que va a vender o lo que o los servicios que va a dar entonces ahí dice la regla de negocio le ayuda a clasificar y diseñar las tablas de base de datos otra cosa si yo me paso de la hora miren 11 y media me dicen link ya es hora ok y es hora la 11 y 45 ya dijo que la 11 y 45 termina la clase por favor ayúdenme eso por favor porque yo como tengo la lupa grande para que ustedes puedan ver la letra yo también la ocupo ni con lenta para estar pendiente y decir no dejemos la clase hasta hoy y lo quedamos en la página 8 de la sección 1.4 y así me ubico yo estamos entonces por lo general las reglas de negocio las proporcionan los gestores creadores públicos valores de funcionamiento de documentación estándares de procedimiento de organización entrevistas del usuario final bla 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 en resumen ustedes por ejemplo si ustedes le ponen a hacer una base de datos usted hace una entrevista va a hacer las entrevistas necesarias entonces miren entonces le dice digamos tengo uno de ustedes no sé quién podemos vamos a usar a ver que podemos usar de ejemplo vamos a usar a una una empresaria aquí están diciendo ves que no lo puedo leer de dos secciones todo eso está bueno excelente ahora vamos a leer una empresaria vamos a leer a ver que tiene su su empresa funcionar o viene creando su empresa así otro rollo qué tipo de empresa pues decimos una empresa de de venta de carro ok que ella vende carros de último modelo nuevos de esa de esa de esa gerencia de fábrica ella hizo ella ella compró unas acciones que le hacen que es una accionista dentro de la de la empresa por ejemplo Toyota por vehículos entonces ella puede vender carros nuevos de paquete y ningún problema aquí gana la buena plata por decirlo así Belki entonces le dice bueno Belki lo llama a uno pongamos que nosotros somos los 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 arquitectos de la base de datos y nos dice miren yo ocupo que me haga una base de datos que me incluya a los empleados que trabajan para mí dentro de la dentro de la de estos locales porque ella tiene como 5 locales ok ella tiene buena plata y dice no tengo 5 locales y cada local tiene sus 5 empleados o 6 o entre 5 y 10 empleados quiero que me administre cada carro que se está vendiendo cada carro que se está mandando a traer cada carro que que falta en el inventario cada toda esa información se la da del quinto y los precios de cada carro si es furgoneta el tipo de carro si es pequeño toda esa información se la da el y empieza a decir el trabajo es la siguiente de cómo damos el crédito si puede comprar por efectivo si puede comprar por efectivo el carro no hay ningún problema si hay prestación el crédito que le dan ahí que le dice ah bueno que puede pagar una mensualidad para ir haciéndose su carrito cuánto es el pago de la prima todo lo da el quinto entonces usted lo va anotando en un cuadernito o lo va grabando en su celular porque hay gente que es más chispa la gente para no estar escribiendo mucho solo graba la conversación le dice siempre puedo grabar su conversación es para el uso de la creación de la base de datos y le dice si esta vez bueno lo hace si no pues lleve su cuadernito siempre su agendita y lo va anotando entonces dice quiero esto esto y esto y esto ah bueno entonces le empieza a preguntar bueno y como trabaja tal persona como trabajan los sectores y le empieza a decir bueno y ahí va empezando le saquenle toda la información que no se le escape nada crea maneje todo lo que usted crea poder lo que crea tener en cuenta que es pertinente y lo va anotando entonces le dice ahí es donde viene lo que es la gestión o sea cuando dice gestores habla de la gestión las políticas que tiene la empresa ver que dice la política de nosotros que los que los empleados tienen que entrar de tal a tal horario siempre tienen que ser gentiles y así sucesivamente esas cosas aunque no las pueda uno uno poner en la base de datos porque son cosas como bien o sea el horario si lo puede registrar pero que le digan que le salga bien a los clientes todas esas cosas no se pueden poner en una base de datos pero igual es siempre necesario reponer los requisitos ok porque ahí van a ver que ustedes si pusieron en cuenta eso aunque no estén en una base de datos por ejemplo manuales de funcionamiento y documentación es como que yo tenga digamos Alexander bueno Alexander es dueño de la colonia del supermercado de la colonia y me dice tiene manuales de funcionamiento para la caja y la caja tiene un código no sé si quienes han trabajado para o para o para o para un banco que es que es un banco o o o como se llama esto un supermercado tienen unos manuales de funcionamiento y documentación bien amplio bien estresante no sé si ya va a trabajar para una de esas empresas entonces les empieza a decir bueno al cajero le dan un manual como que parece el ladrillo más grande que un ladrillo y le dice miren usted tiene que aprenderse los funcionamientos de esto de cómo funciona la caja cómo funciona para ingresar un dato saberse también los tipos de productos que vendemos nosotros qué código lleva y lo mismo pasa para los que trabajan en un banco el banco le dice tiene un código tal funciona tal si usted va a hacer transferencia tal cosa usted tiene que usar el código tal necesita la documentación tal para poder hacer la transacción y así va entonces esos son manuales de funcionamiento y eso usted tiene que registrarlo entonces usted dice ah bueno hago una base de datos de los registros de la compra y venta de la bueno hemos dicho de las ventas que haya hecho tal el tal cajero entonces necesita usted el manual de funcionamiento de documentación para que usted pueda hacer su base de datos a base de eso o sea que a usted le va a tocar leer el manual también son cosas de aprendizaje pero la verdad eso ya normalmente eso es raro ya todos en la empresa en Honduras ya al menos que sea una empresa nueva pero ya las empresas que ya están establecidas ya tienen eso en una base de datos o sea a usted tal vez le den chamba para manejar actualizar y todo eso estamos o para generar reportes o sea cosas sencillas y están los estándares y procedimientos de organización 8 minutos y son los estándares de procedimientos o sea puede ser que el método de contratación sea diferente qué requisito usted ocupa para ser contratado qué requisito ocupa para que que funcione tal proceso todo eso va también dentro de la base de datos y son entrevistas y siempre hay una entrevista finales a los usuarios para ver si no se les escapa nada porque ustedes siempre hacen una propuesta ok miren la información de la primera entrevista de lo que me hizo fue esto y esto usted hizo su diseño de la base de datos no la ha implementado todavía pero está tiene su diseño lo muestra a su cliente y le dice me dijo esto y esto y esto usted dijo que las tablas hacían esto ve los empleados hacían esto y hacían esto después hacían esto y aquí aquello después dice el cliente sí así es que solo quería asegurar si está bien ahí o quiere agregar algo o quiere modificar algo porque las cosas nunca se mantienen igual y dice ah fíjense que ahorita queremos agregar un nuevo método de tal cosa entonces no sé si lo puede implementar en la base de datos déjeme ver entonces usted dice creo que podemos hacer esto esto y eso si se puede no tendría que volver a crear el diseño y todo para poder implementarlo ok por eso es bien esto sí es trabajo y le digo que este trabajo no es solo para una persona al menos que tenga la experiencia pero este trabajo es un trabajo amplio ok pero ustedes no tranquilos no se pongan nerviosos las reglas de negocio que nosotros hacemos son sencillitas que hasta ustedes las pueden pensar pero los ejemplos que usé yo de la escuela del restaurante y todo eso son ejemplos que vemos en clase ok yo le puedo decir vamos solo quiero que me hagan una base de datos sencilla que solo me muestre entre la relación entre empleado y cliente solo eso que atributos pueden encontrar y toda la información nada complicado no van a ver algo mega grande que si van a ir a telecomunicaciones a digo como gestión de nombre ok no les va a meter eso nunca tienen que empezar desde cero de los más bajitos ya cuando agarre el nivel van a tener tablas más complejas ok estamos sin miedo al éxito como dicen y bueno entonces para que vamos a dejar esto vamos a leer esto y después terminamos la clase ok entonces las reglas del negocio y modelado conceptual que es lo mismo reglas del negocio y modelado conceptual van como ya de la mano solo es para entender los conceptos un modelado conceptual es importante para un negocio porque describe exactamente las necesidades de información del negocio ustedes me describieron muy bien lo que ocupa un negocio entonces eso es lo que se va a ocupar cuando uno sabe bien las necesidades del negocio se le facilita la comunicación o sea que ustedes pueden interpretar bien cómo funciona un trabajo un negocio eso nos ayuda a nosotros a evitar errores y malentendidos por eso hacen una segunda entrevista usted dice bueno yo hice esta entrevista la entrevista primero que la tengo grabada por si las dudas y quiero ver si mi diseñada está bien y dice no si está bien entonces ahí se evitó los errores y malentendidos por eso es bien es importante grabar porque escribir uno escribir uno se tarda entonces uno para hacer más chispa graba mire voy a grabar voy a hacer una grabación para lo que usted quiere la base de datos esto solo se va a mantener en tres pedidos ok porque este modelo conceptual me ayuda a mí el que le dio el cliente a formular documentación importante de un sistema ideal o sea de una base de datos ideal de lo que uno se quiere realizar ya cuando se tiene la base ideal se crea una base de datos sólida para el diseño de la base de datos físicos ok ya tenemos listo ya todo ya sabemos cómo va el diseño cómo va implementado ahora hay que hacer una base de datos real o cuando decimos base de datos real es base de datos físicos es un paso para una base de datos dicho y eso ya documentamos los procesos de la regla de negocio que eso lo hace en estos programas lo hace automáticamente porque usted ya lo registra y ya todo y ya el programa ya como que se acomoda eso y tenga en cuenta las normativas y leyes vigentes de ese sector ok porque hay leyes por ejemplo para que una persona pueda pueda tener un restaurante o una escuela o un negocio tiene que pedir permiso a la a la a la municipalidad tiene que ver si está todo vigente si si los papeles los los pagos todos están al día usted tiene que manejar eso eso va en la base de datos por decir se me pidió pagar la a la municipalidad la lo de la vigencia para poder seguir vendiendo todo eso eso tiene que ir en la base de datos en los que son de pago no está la llamada pago que usted puede pago de luz pago de agua pago a proveedores pago a un montón de cosas entonces eso va vigente en eso y se nota no todas las reglas de negocio se pueden modelar en una base de datos ok hay cosas que no se pueden modelar que hay cosas que no nosotros tenemos que venir por ejemplo los bancos los bancos como el el afise o el banco occidente usan un un traje verde o así no se dice no todo empleado tiene que usar una vestimenta de color verde con su gorra o sea esas cositas como que se las piden pero no son tan necesarias porque esos ya son reglamentos de la empresa eso eso lo maneja el empleado ok se sabe que cuando va al ingreso y va a trabajar y no va a trabajar con su uniforme no lo dejan entrar por lógica y eso lo hace la empresa no lo hace la base de datos entonces por eso son cositas que van a haber otras reglas más como que que hay un manual de de uso para tal cosa de las computadoras todo dependiendo el cual es la función del negocio va a decir innecesario ok que quiero decir bueno es como yo tengo una me lo voy a poner de esta manera yo tengo un negocio de restaurante y yo tengo mi tabla y le dice y la información que yo le pida le dice que tiene que darme la información de nacimiento del del cliente o lugar donde vive o el o su procedencia el tipo de sangre cosas o sea esas cosas son pertinentes para para un restaurante muchachos si o no entonces esas son cosas que a pesar de que un cliente es información del cliente claro va es información del cliente porque cliente recordemos que el cliente es una entidad que forma parte del negocio pero esa información no se puede modelar en la base de datos porque no es pertinente al negocio estamos o no es pertinente para la manipulación de información de datos estamos bueno muchachos ya se acabó la hora lo voy a pausar aquí no sé si tiene alguna duda antes de que nos vayamos estamos todos cheque ahorita no hemos visto nada difícil ok tranquilo no tiren la toalla todavía venimos empezando estamos bien si bueno pues entonces si no hay preguntas si no hay preguntas muchachos nos vemos mañana entonces a las 8 ok pasen buen día buen provecho a los que van a almorzar y nos vemos mañana si Dios lo permite yo dejo yo renderizo el video y lo subo a youtube y les paso el link por whatsapp ok bye gracias gracias gracias